He terminado con lentillas, ya comparto con lentillas y compito con lentillas Hostia tío Y se me ha caído lentillas peleando en competición ¿En serio loco? Vaya puta Cuando estás ahí con la adrenalina hasta arriba Yo prácticamente no me doy cuenta Sé que se me ha caído porque no todo se cae Pero no me doy cuenta ¿Y qué vas a ir? No, no, pero no noto el ver menos ¿Sabes lo que te digo? Hostia tío ¿No? ¿Entonces que no? Nada Yo intuyo que es por la función de que la adrenalina... Te estás quitando aro esa tema de visión Aro, aro, aro Es como que yo cuando peleo estoy tan enfocado en mi vida Yo entreno también sin el DJ y sin nada De hecho Cuando mejor hago el parry o entreno O incluso peleo Es cuando no veo Esa camiseta es de OnePee, ¿no? Te vas a que explicar eso, ¿no? Por favor Todo esto no me tendría hoy, ¿no? Hostia tío Bueno, preséntate ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos aquí en la cueva del prehistórico? Bueno, yo soy Álvaro Ruiz Soy luchador amateur de MMA Entre otras disciplinas Y nada, llevo unos 10, 12 años entrenando Con 14, 15 empecé a entrenar Y a los 17, 18 ya empecé en la competición Te he visto tu Instagram, ¿eh? Y yo, tienes unas hartas de fotos en Instagram en cabeza Pero muchísimas, ¿eh? Sí, tío Pero muchas, ¿eh? Debería de pararme a quitar una Hostia, pero tienes alguna que digo yo Que a veces te he visto hasta con abdominal, hermano Sí Pero yo, marcado, digo Hostia, hijoputa Digo, qué bueno Ahora solo están cuando peleo Hostia, tío, pero Yo te he visto un montón de fotos Y es que no paraba Y cada dos por tres yo subía O sea, bajaba, bajaba, bajaba un viaje Y digo Y veía la fecha Ponía dos minutos, ¿es cuánto? Claro Y se veía, lo notas Tú peleando Y yo, este chaval, desde cuando ha empezado Tú no sé qué Cogías la Tienes una foto Que se pone en una adquisición Y se ven los tibiales Blanco Digo, coño, digo Este chaval, ¿desde que empieza a entrenar A pelear, ¿desde qué año? Yo empecé Más o menos a 2014 2013 Por ahí empecé yo a entrenar En el Thai Yo primero empecé en Judo ¿Tú hiciste primero Judo? Yo empecé en Judo ¿Por qué hiciste tú Judo primero? O sea, primeramente ¿Quién te ha metido en las artes marciales? A ti Dragon Ball Digo, mucha gente dice eso, ¿eh? Sí, tío Es que estoy escuchando muchas entrevistas de podcast Es que es así, o sea, yo Tú que me conoces Que me conoces, sabes que soy un friki Que te cagas Un fan, un fan de Dragon Ball Full anime Y... Van a sacar una serie, me he enterado que veo ahora, ¿no? Ahora, ¿no? A otra, a otra, a ver cómo sale Pero, ¿tienes intención buena o no? Sí, sí, sí Tiene buena pinta, no tiene mala pinta Yo me quedé con Goku grande cuando va con el... Cuando está muerto Y el mono chiquinino Y eso es la única que he visto Y las veía porque mi hermano me levantaba temprano Y me decía Vamos a verlo Y yo, vamos a verlo Y yo, vamos a verlo Y yo, ya me levantaba eso Ah, no, no Y yo, mi hermano Vamos a levantarnos hasta el verano Vamos a levantarnos Y yo así, yo no me había dormido Y mi hermano ahí flipándolo Y yo siempre digo Mi hermano, por ejemplo, es un man de Pokémon Yo era más de Pokémon Yo sí, más de Pokémon No, full Goku Ah, sí, Goku No, tiene tu personaje favorito de Goku Goku, ¿no? Me imaginas, ¿no? Exactamente Pero, ¿por qué es Goku? A mí me gustaba mucho Vegetta, tío Sí Vegetta sería más potente Lo que era era una nota más serio Sí, sí Más cabrón Ají Es que yo no me acuerdo muy bien de ahí El personaje es malo Después es bueno Es el rival ¿Y quién es el personaje más tocho de Goku? ¿Cuando se expulsan los dos? Bueno, sí O sea, es que el segundo me te vaya Hay fusiones que están muy tochas Pero actualmente Yo me gusta en el modo Ultra Instinto Que ya Es un dios Entonces Es disparable Y, hostia Espérate A mí, de los malos ¿Con cuál te queda? ¿Con Goku? ¿Con Goku? ¿Con Goku generativo? El Goku chiquitito ¿El chiquitito chiquitito? Me fascina De hecho, tengo un ¿Pero ese es el mejor? No, no Sí ¿Ese es el mejor? Ese es el caro Cuando él la saca Goku Ah, no, no La saca Goku No, me refiero O sea, yo De los más tres tochos Que conozco Freezer Freezer, Bubu y Cellul Exactamente ¿Y Bubu es el más tocho? Bubu es el último Que sale en la serie De Dragon Ball Z Que es el enemigo final Con la que cierra la serie Ahí está Y tiene unas cuantas de fáciles El gordo El gordo Después sale uno que hace un grisáceo Que es la parte mala Sí Sí, a ese no me acuerdo muy bien Después Estaba el alto El alto fino Ese es el que más me gustaba Esa es la gente Esa es la gente Y si se nos digan Sonwanda Era Buu Sonboa Es verdad Es verdad Sí Y cuando vencen a ese Aparece King Buu Que es Buu El chiquitito ¿Y ese quién lo mata? Ese se lo carga a Goku La será Yankee Damo Ah, sí Que cago en Dios Es mi enemigo Mi villano favorito Porque además es más malo O sea, es un minuto ¿Te sientes identificado? Más o menos Cuando subas a las aulas, ¿no? No, es broma Cuando subas a las aulas Te sientes identificado Hostia, tío Y bueno ¿Cómo empezaste? ¿Cómo que te dio, tío? ¿Puedo decir? Y yo Me meto aquí Desde chico O sea, yo he hecho mucho deporte Yo he hecho mucho deporte Pero yo ya en el fútbol De esta capa Para los golpes O sea, tú te refieres Que a lo mejor Si te daban un golpe Tú decías No, no Al revés Que me gustaba la Ah, ¿tú que la defensa? Jugabas Yo no Yo era delantero Y el central Metía más goles que yo O sea, el central de este equipo Siendo yo delantero Metía más goles que yo Hostia, es un problema Eso es un problema Yo era tela de malo Cuando ando al fútbol Pero A la gondol Qué guay Al borrazo A la patada Al toque, ¿no? Al pacto, ¿no? Una tifurca Y A la gondol Y Siempre me ha gustado mucho La fiesta, ¿no? Por así decirlo El que haya greca Y después yo de pequeño Cuando veía el pressing card Hostia Que tú te crees El pressing card El pressing card Yo te creía Me parecía que mi sueño Era llegar al pressing card Hostia Cuando ya vas creciendo Ve que son mentiras Y empecé a conocer El tema de las MMA El ballet tubo Las peleas callejeras Hostia El Kimbo El Kimbo, tío El Kimbo El Kimbo El Kimbo El Kimbo El Kimbo Estas entes eran duros De verdad De verdad De verdad Empecé por ahí Pero siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Vale Y cómo empieza tú Más o menos Que te buscas un sitio de goceo O sea, un club de goceo Yo tengo un amigo mío De toda la vida De la infancia Que se llama José Carlos Él empezó en judo Y él me dijo Oye, vente conmigo a judo No sé qué Y digo Oh, bye Yo estaba a apuntar furgo Mi madre no me dejaba A ser intermarciales ¿Por qué? Porque no era por la paz Ah, vale Porque le daba miedo No era lo típico Mi madre me lo dice igual Y dice Al final te vas a hacer daño Y al final día Que no Y al final día El siguiente Imagina hay un moratón aquí Entonces yo iba Decía que me iba a tener a fútbol Pero me iba con mi colega de judo Y ahí empecé Con el tema De jardín marcial Yo hice judo Un añito y pico Compité un par de veces ¿Te gusta la competición de judo? Yo he visto Sí No está fea Pero claro Yo es lo que decía Digo Te faltaba algo Te faltaba algo Claro Y me dijo Si el judo es la hostia A mí me encanta el judo De hecho Cuando hago grappling O judi sub Proyectas de esa manera Entras Ya he visto Entonces A mí me encanta el judo Después Al pasar el tiempo Digo Me falta chistro ¿Vale? ¿Cuál era mi arte partida favorita? El Muay Thai Y Muay Thai ¿Por qué? Yo porque Porque no tiene todo Yo he visto aquí en España O sobre todo en Sevilla Era el kickboxing Kickboxing a tope Todo el mundo Kickboxing vale todo O sea Vale todo No, perdón Y Full Contact Que antes Se llamaba mucho el full contact O el K1 Más o menos ahí Todo el mundo Kickboxing Yo que kickboxing Yo no sé qué Yo meía Yo meía Las películas de un bar Hostia Película Eso era una locura Entonces yo Me encantaba el Muay Thai Abrieron un gimnasio Muay Thai En cama Ah, hostia Y me apunté Estuve haciendo Muay Thai un tiempo Un mesmito y pico Y Empecé a decir Yo me encanta Estoy pegando puños Codos Rodillas Pero le faltan Claro Entregando No sé Pero Entregando Ah Con poder Vale Chia No Y tiene que goler Eso también Y claro Digo A esto le faltan Los de Rip Claro Y cuando salí de ahí Estuve buscando Una cosita de una Pero aquí me falta algo Claro Una cosita de otra Pero me falta algo ¿No? Hasta que diste con Cuando Dejé el Ese gimnasio de Muay Thai Eh Bueno, durante Estaba haciendo Muay Thai Conocía Que hoy día En mi preparado físico Que lleva conmigo Una pila de años Puedes saludarlo Por si no llega Saludito Y Tiene la clínica donde tú vives En Sevilla me imagino Pero Bueno, no Él está ahora En San Lucas La Mayor Ah Que es donde yo Voy a entrenar Ah Vale, vale Eso tú enseñas En las historias ¿No? Que tiene su centro ¿No? Su oficina Lo que sea Y prepara ¿No? ¿Pepara solamente A luchadores O a todo tipo? A todo tipo De deportistas Y Y cuando he empezado O sea Él Contactó conmigo Por Instagram Me dijo Subirme un vídeo Pegándome Con un colega mío Que está En Instagram Eh Porque yo tenía Un taller Mi padre tiene Un taller de hierro Lo he visto He visto el vídeo Y yo tenía arriba He hecho una sala Con un tudami Estás con Con la Y yo iba para allá Con mis colegas Sin que ninguno Supiésemos nada A pegarnos allí Pero a pegarnos A todo lo que daba La máquina Pero sin protección Yo tenía otro coleguita Que se llama Carrera Que hacía karate Era muy bueno En karate Pues venga Vamos para allá Y nos pegamos Vale suelo Vale lo que sea Todo Allí A pegarse Después tenía otro Que hacía posee Pues vamos Nos pegamos También Otros que no hacían Nada O nos pegamos También Allí Nos pegamos Y nos divertíamos Así Y claro En uno de los vídeos Que se ve en Instagram Él me comentó Él me dijo Oye Muy bien Lo hace muy bien Pero te falta Un poquito de técnica A ver si Coincidimos Y Te enseño Cositas Y así es como Yo empecé con Mario Un entorno Es el personal Que contacté con él Digo yo Como lo quieras Me lo tenemos para acá Para mi taller Y me enseñas Y con él Empecé el voceo Él fue el que Me empezó a correr Todo técnicamente En la zona de punta Y yo a él Hablando con él Digo Y yo Mario Yo quiero hacer Número En la MMA había Que yo recuerde De lo El gimnasio que había En aquel entonces Era cuando Enrique Wasabi Estaba al lado De Sambordete Sí Vale Sí Y súper lejos Y Y digo yo El gimnasio que hay es este Pero me pilla súper lejos Y no puedo ir Dice Bueno pues En el 2012 Hay un gimnasio Donde se da Pipocin Se da Jiu Jitsu Se da Grappling No se hace MMA como tal Pero al final La MMA es con eso Y unir Y con Hawaii Fui para el 2011 Hablé con el entrador Con Lolo Que fue el que me empezó Ya a sacar Es curioso Porque He visto tu foto Y se ve En 2021 Subes fotos estando ahí Pero es que lo gracioso Que yo creo que en 2021 Si no me equivoco Estuve también allí Pero en muy pocos días Y puede ser Hasta que coincidamos Y todo Puede ser Puede ser Puede ser Tío porque es que me gato Pillar Porque yo me fui Allí Porque Yo tengo un compañero Allí En En Moden Jiu Jitsu Allí en Santiponce Exactamente Que se llama Paco Que es Guaresibier Sin grandote Pues yo me llevo Súper bien con él Yo a ese hombre Lo conocí cuando estaba En el gimnasio En Castilleja Que lo hacían allí Andrés Que era el alto Exactamente Pues me habló Y dice yo De la de alto Y me habló Paco Y me dice yo ¿Cuándo te vas a venir Otra vez para acá? Que tú eres muy bueno Cabrón No sé qué Digo yo Manda la ubicación Para allá Del tiro Se me olvidó De mi posito El cinturón De un gran Que sí Pero yo Dejé de ir Tío Porque Y no estaba Entre que tenía Que ir por una cosa Otra Tenía muchas cosas encima Y al final No dejé de ir Pero me gustaba Tío Tenía muy bien montado Loco Estaba muy chulo Yo allí Fue donde Lo aprendí Allí me pegué Yo creo que fueron Cuatro o cinco años Yo llegué allí Lo primero que le dije Al entrenador Al Manolo Sí Quiero competir Y lo primero que me dijo Es Espérate No Me dijo No hombre claro Empieza a entrenar Sí, sí Pero ahí Empieza a hacer ¿Qué? Grappling Grappling Él me dijo Que antes de pelear en MMA Me quería sacar el grappling Vale Porque él le daba Mucha importancia Al suelo De suelo Bueno por cierto Explica por favor El grappling Que es lo que para la gente Que escucha esto Que al menos no tiene ni putere El grappling es una mezcla Por así decirlo De toda la lucha Cuerpo a cuerpo que hay Que si se mezcla el judo Con el jiu-jitsu Con la greco Con todo Se lucha En camiseta de licra Y calzona Y el objetivo principal Es finalizar Someterlo Someterlo Ya sea una triangulación O una lucha También se puede ganar con puntos ¿Vale? Normalmente En el campeonato de Andalucía De España Y eso por ejemplo Es un asalto De cinco minutos Donde empiezan de pie De ribas Y ya la lucha Continúa abajo Y tienes que intentar Finalizar A ribas Guay, guay Y bueno Diferencia entre jiu-jitsu brasileño Y grappling Kimono Ahí está Para que la gente lo sepa Jiu-jitsu se usa kimono Grappling no Y después Yo no le veo muchas más Yo tampoco La diferencia que te da el jiu-jitsu Es que para mí Es una lucha más cerrada Si tienes un buen agarre de kimono Puede complicarle mucho La lucha A tu ribas Y después que Es verdad Que a lo mejor Hay ciertas Estrangulaciones Con kimono Que no puedes hacer Con el grappling Pero tampoco Aquí se ve Ya el cual te gusta más Que te gusta más El grappling Pero también compites En jiu-jitsu Dame Por obligación Te meten en obligación Yo compito A donde me echen Yo por mí No tengo problemas En peleas En cualquier lado No hombre Ya Al final ¿Cuántas peleas Llevas tú De grappling Y en jiu-jitsu? No sé Más de 30 Más de 30 50 Si yo llevo Tú piensa que yo empecé A competir en grappling A los 17 18 Tengo 25 El campeonato Andalucía España En un campeonato Andalucía A lo mejor te metes 3 o 4 peleas En el de España O tú lees 3 o 4 peleas Eso cada año Claro O 8 peleas Por el campo Y luego otros campeonatos O así Que se van formando Claro Después se hace Un Yo qué sé Cualquier cosa Bueno Este diciembre Que hay que estar en el grupo Que Peleo Pero eso es MMA Eso es MMA Pero bueno Eso me refiero Esos torneitos Que se van creando Así De vez en cuando ¿No? Se hace torneos De no sé qué Uno ven No sé dónde Ahí está Va a ir Va a robarlo Va a ir En grappling Hizo un montón Y después de Kokoro ¿Cuánto tiempo Te pegaste tú En Kokoro allí Tío? Unos 4 años O 5 Por ahí Leña Me sacó A competir en grappling De grappling Pasamos a A Sambo Comba Sambo Y en MMA ¿Qué es el Comba Sambo? Explícalo a la gente El Comba Sambo Es derivado del Sambo Sambo Es un tipo de lucha De ahí en Rusia Que se pelea con Una Likra O sea Un pantalón corto Pegado abajo Y un Kurka Que es la parte de arriba Del timón Que ellos le dicen Kurka Y es parecido a grappling Ya hizo Lo que es el Sambo ¿Y el Comba Sambo es? El Comba Sambo es igual Pero añadele golpe Añadele golpe Con guantillas Protecciones O sea Suamente guantillas Guantillas bucal Listo, ¿no? Guantillas tibiales Y cascos Ah, tibiales también En lo que es la Campeonato Andalucía Y eso El base Casco Guantillas Las cortas Las de 4 Y tibiales Por lo menos Era así cuando yo peleé En Comba Sambo ¿Tú ya no peleas En Comba Sambo? ¿O por qué no hay A lo mejor en competición? No, porque A lo mejor me han pisado Otros eventos Ah, vale Ahora mismo Estás preparado Preparado para otro evento Antes que ese, ¿no? Sí, sí Porque el Comba Sambo Es leña Comba Sambo es ¿Es duro? Pumio Codo Rodilla Hostia Patada Un rollo vale todo, ¿no? Bueno La cabeza Un rollo vale todo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí Como Hostia Entonces Yo me acuerdo Que en el Kokoro Cuando fui Que yo sería solamente Modern Jiu Jitsu Solamente me Me dediqué a ser Modern Jiu Jitsu Y me acuerdo que Nos separábamos Y yo miraba Y digo yo Esos chavales Que están allí Dicen No, no Esos son los de competición Y me cajan Digo Dicen Esa gente Nada más que están Compete Y me cajan Y los nota Entrenando Con cuerdas Elásticas Claro Que seguramente Tú estuvieses tú Lo pague Yo no Tengo ni puta De ni nadie Aparte Que un poco Te conocía Claro Cuando yo llegué Al Kokoro No tenía A nadie Compitiendo En ese momento Entonces yo llegué Y era El único Que empezó A competir Ya cuando yo Empecé a competir Se iban Mando Los chavales Ahora Me dan 10 personas 15 personas Y En la entrada Y Hostia Me ayudaba Y la preparación Era mi colega Que me llevó a judo Hostia El mismo Yo me lo llevé A grappling También Le dejé de competir En judo Por una serie De lesiones Y tal y cual Y le dije Yo O vente conmigo Y nos metemos En grappling Y lo prueba Y fue Y empezó A competir También conmigo Y en el Kokoro Y luego Conmigo Compité En el Grab He visto He visto fotos Con el Lolo Y todo He visto Y después De esos 4 años Ya llegaste Claro Ya después Pasé a Dejé La etapa En el Kokoro Pero porque En Kokoro No te enseñaron En MMA No era exactamente Para MMA Sí Porque después Yo Estando en el Kokoro Iba mucho a Barcelona A entrenar Con Alexis Un amigo De Emanuel Y allí Hacíamos también Trabajo específico Además A Alexis Le mandaba Trabajo específico A Manolo O a mí Para que yo Trabajase en MMA Que Emanuel Conmigo Sí trabajaba En MMA De hecho Hacía trabajo De pared Conmigo Y de todo Pero el pasaje Era yo el único Que peleaba en MMA Hostia Pues él se enfrentaba A más Yo me acuerdo Que ahí había Un ring O algo Bueno Eso se lo pusieron El último año Antes de yo Ah Hostia Como ya te digo Allí pusieron El ring El mismo año Que yo me fui Pusieron ayer Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Dónde fuiste De allí? Pues de allí Contacté con Amador Que Amador Es amigo Íntimo De mi padre Es que vi Las fotos que tienes Con Lolo En los comentarios De Amador Sí Te pone Un comentario Te pone Crack O campeón O campeón O algo de eso Porque había creado Creo que había creado Tercero Hostia No recuerdo O Ese que sea Como que Tercero de España De Compa Sampo Puede ser Puede ser No me acuerdo bien Pero Una foto Y pone Amador Y después Veo el año Y digo Hostia Y entonces Lo conocerá De hace tiempo Ya O algo Sí Bueno Yo no había Coincidido O sea Habíamos coincidido Un campeonato Y eso Yo con Amador Porque Amador También competía Entonces Coincidía con él Pero nunca Habíamos hablado Hablado Entonces Cuando yo dejé Mi etapa En el coro Dijo mi padre Dijo Pues Amador Abrimos Esta misma arena Vete para allá Y dije yo Que guay Entonces Me lo pedé Entonces Empecé Ya allí Entrenar Y pues Allí Me quedaba De profesor ¿Te gusta hacer profesor? Sí Y no Sí porque Es bonito Es bonito Me encanta A mí me encanta La competición Entonces me encanta Preparar gente Para competir Y me encanta Sacar a gente A competir ¿Sabes? Pero Yo Entre comillas Pienso que No valgo Para enseñar Para enseñar Para enseñar No, pero enseñar bien No, si no te lo digo De verdad Si no, no te lo digo Pero enseñar bien Sí, pero Después yo soy un tío Yo desde que empecé En el deporte Empecé Con la ambición De la competición Entonces me cuesta mucho Entrenar a alguien Que no quiera competir Me cuesta mucho Va, ya te he entendido Por ejemplo La gente que viene A echar rato A gimnasio Que lo entiendo Y lo veo Súper bien Imperfecto El que venga Agotado del trabajo Con estrés Y no sé qué Y se vaya a vivir allí A mí me parece De puta madre Pero en mi mentalidad Eso no cabe ¿Sabes? Entonces Yo exijo mucho Soy Ojo Tú que Yo te doy clases Y tú sabes Cómo soy Soy muy exigente No me gusta el cachondeo No me gusta el cachondeo ¿Te gusta el cachondeo Fuera de la clase? Claro Fuera de la clase Yo para mí El día Bueno El otro día Hace bien Es más Hasta me resultó Súper raro Porque Como que La técnica esta de Coge el trapecio Y no te salía el trapecio Sí La palabra trapecio Sí Y lo dijo Ari Y dice Trapecio Bien Y dice Vente Y todo el mundo riéndose Yo me quedé todo serio Y digo Digo Que ahora voy a soltar una broma Digo No, pero está bien Está guay eso ¿Sabes? Pero digo Hostia Con lo serio Que es entrenar En verdad Que yo entiendo Pero hostia Ya vamos a ver Porque eso Yo siempre he conocido La seriedad Y el ser triste Sí El ser Entrenado Sufrir Yo cuando Cuando pongo un ejercicio Y va la gente Hablando Cansada Ah, cansada Que es normal Porque realmente Estoy boteando Un ejercicio Que tienes que hacer Yo que sé Durante un minuto Sin parar Entrada De tu compañero Vale Yo sé que eso Cansa Y yo Pero yo Yo hago eso Y lo hacía Antes de ese entrenador Cuando yo era solo competidor Y yo no me queja nunca Yo acabo reventado De estas veces Que tú acabas Reventado Vomita Tú estás muerto En mitad De una preparación Super fuerte Y yo no me queja nunca Entonces a mí Cuando alguien me dice Es que Es que ¿Sabes? Mente débil Puede ser Para mí sí O sea Yo cuando veo la mente Así Digo yo Es que estás aquí O cuando alguien Me dice No yo quiero competir Digo vale Y te enseño Lo que es competir Te enseña el camino El camino Para llegar A competir El esfuerzo Pues yo Vale Vas a competir Los fines de semana Descansa Mañana Tal hora aquí Este sábado Se entrena Ahí está No te saca por ahí De fiesta Claro Entonces Y se quejan Y es que entonces No quieres competir Porque yo es la visión Que yo tengo A lo mejor Hay otros competidores Que lo ven de otra forma Pero yo es la visión Que tengo Pero yo es la visión Que tengo Porque también es como Más enseñada a mí La competición A mí estando en el cocoro Yo quedé con Con mi entrenador Para entrenar Un sábado Creo que era A las 5 5 de la mañana 5 de la tarde Ah dale Yo llegué A las 5 y 12 Y le digo Oye Manuel Que estoy yo ya aquí Y no sé qué Que está esto cerrado Y dice Sí Porque yo ya me he ido Uf Duro eh Dice Yo llego aquí Desde menos fuerte Digo guay Y no me quejé Sabes Y de Vale vale Sabías que Tú habías fallado Que es tu culpa Que tú lo veas Lo pego que dice yo Son dos minutos Pero tú dices yo Si te digo aquí A las 5 Es a las 5 Claro 20 antes O sea Yo como castigo a la gente Que llega tarde A la ventana Sí sí Un barpi Está claro No no Me parece bien A la tarde Es un barpi Claro Yo he mamado eso Por así decirlo Que me decían ellos Aquí que está a las 5 Vale pues yo no lo vi Estaba allí ya Ya preparado Para empezar a entrenar Entonces Por eso también me cuesta mucho Cuando tengo que dar en la clase A los pequeños Claro Ahí es otra visión Diferente Claro Yo tengo un estilo De entrenamiento Más militarizado Por así decirlo Con adultos Que nada más que decir yo En formación En todo Vamos a decir A calentar El tratar con los pequeños Me cuesta mucho Por eso también Claro Es normal Hombre no tienes esa paciencia Sobre todo Que son críos Aparte que no me gustan No me gustan los niños Y la persona que me conoce Sale que yo Cuando estaba jugando con los niños 5 minutos Al que hago 6 Y digo Atras 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 a tanás Pero Pero eso No tengo esa paciencia Que después me pongo Y me pongo Porque al final No hombre Hombre Sobre todo Enseñar a los adultos Normal Te dicen Y yo Aquí Y lo que diste el otro día Nada de salir fuera A tomar agua Y yo me quedé flipado Digo Hostia Digo Digo Aquí la peña Digo Yo no sé Yo Que lo veo normal Eso Es como si fuese Una clase de colegio Cuando vas a hacer Para eso Ya Que voy a ir al servicio Pues tú solo dices Yo lo veo así Claro Exactamente Se bebe agua Yo por ejemplo Cuando estaba Como solo alumno Yo era Se bebe agua Si no lo dice No se bebe agua Claro Si tengo que ir al baño Obviamente Si tengo que decirle Adentrar Oye Mira que ya salía Al baño Si vale Pues tú Todo lo que sea Entra y salida Y hay que saludar Al baño Claro Siempre Para mi Tengo una fecha de respeto Nadie lo hace Nadie lo hace Me da tela de coraje De hecho Tú sabes Si la clase ha empezado Nadie entra Siente de permiso Persona que entre Siente de permiso Va a salir Para afuera Y entrará Cuando yo le dé el permiso Exactamente Aunque yo lo vea Con la manita levantada Para atrás Que te estoy viendo Compi Pero espérate Y relax ¿No? Ya ya Y esas cosas Entonces El otro día Creo que un chaval Fue Acabamos la clase Y dije yo Venga saludar Y yo no fui a beber agua Creo que fue Juanito Y dije yo No bebe nadie Juanito Si estás viendo esto Maritona Aprende Y lo dije No bebe nadie Agua Hasta que no se salió Es lógico Es lógico ¿Tu primer combate? Mi primer De MMA Ya que estamos hablando De la MMA Fue En el AFL En Barcelona Eso te iba a decir He visto la foto Ahí Esa foto Es la que se te ve Buah Estabas flama Yo solo estoy fuerte Para las peleas Y yo Estabas categoría En cabeza Ahí sí Ahí fue Pesando 60 Ahí Ahí íbamos a pelear En 61 ¿Ahora mismo estás? ¿Ahora mismo? Ahora mismo Estoy en 70 70 Sí ¿Tú compitas En cuántos kilos era? Que no me acuerdo 61 y medio 61 En 70 estás ahora Y estás en 61 Tú eres sinvergüenza Diga tú eres sinvergüenza Yo ya no te traigo Coca-Cola Acero ni nada Yo te voy a traer agua Ahí tengo un pavo Y yo estoy sinvergüenza Cabrón Hostia Tío Ahora Creo que en la semana De llena Empiezo ya Ya empieza Ahora vamos a hablar De eso Vale Me ha dicho 70 kilos Estás ahora ¿Ese de la AFL También competía En el mismo peso? Explico Digo pelea en 61 Sí Mi rival Una semana antes Se cae Me dice Vale Hay otro Pero está en 70 kilos Digo guay Digo Pues pasamos en 65 Obviamente Bueno 5 kilos Se pueden bajar Relativamente fácil Pues llegamos al pesaje Y me dicen Tú lo vas a dar peso De hecho tú ves la foto Y se ve la diferencia De tamaño No, es que la foto Creo que sabes tú solo O sea El pesaje Sales así tú solo Yo tengo otras Por ahí subida también Que se ve Lo que es la pelea Y tú ves el tamaño El tío conmigo Y se nota la diferencia Ah Vale Y me dicen No, tu rival A la parte Se dio la igual Vale Ajá Vale Vale ¿Sabes? Digo que Eso de la AFL Sí ¿Cómo entras tú ahí? Porque Bueno, primeramente ¿Por qué no has vuelto a entrar ahí? Pues no sé ¿Eso te llaman? No, eso es que Como Manolo era amigo De De Alesi Y Alesi De allí de Barcelona Y tiene sus contactos Pues yo imagino Alesi Oye, pues mira Tengo un luchador Tengo un luchador ¿Sabes? ¿Eso solamente en Barcelona? No Hay peleas ahí En varios sitios Ah, vale O sea, misma liga Pero se hace en varios sitios Es como el wow ¿No? Igual, ¿no? Claro Vale, vale Se hace en varios sitios ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa pelea? Pues esa pelea Fue de maravilla ¿Tu primera pelea? Mi primera pelea ¿Empieza la pelea? Voy a chocar Espera, espera Ante la pelea ¿El entreno ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa? Bueno, tú estabas Bajando de peso Sí, también es que Por esa época Yo era más chico Por así decirlo Creo que tenía Dieciocho años Por ahí Y estaba más fino O sea, no O sea, tú estabas Bajando de peso Y ya te tenías Que volver a subir De peso Por lo menos Sí, pero yo no me preocupé No me preocupé Entre comillas Yo empecé a comer Más cantidad de bien Sin comer guarrilla Sí, arrojo yo A comillas de forma normal Normal, ¿no? Estaba la restricción Por así decirlo A comillas de forma normal Yo no di tampoco Lo que di 64 con algo Porque lo que me avisaron Fue Y tampoco quería Yo gastarme con Y digo Mira, me da igual Y Y La parte de la preparación ¿Eso es entreno? A mí me encanta Eso es entreno Eso Eso Es la parte No Para mí la parte más dura De una preparación Es la alimentación El tema del peso Los entrenamientos no La verdad Porque A mí me gusta Sufrir entrenando Tú eres como que yo Te gusta el camino Yo soy un sufridor De hecho Yo cuando lo paso mal Cuando tengo que pelear Es entrenando Por los nervios O sea Yo en mi cabeza es Para pelear bien Tienes que entrenar bien Entonces yo le pongo Mucho peso Al entrenamiento Como es lógico ¿Vale? Pues cuando yo tengo Una pelea Cerrada Y voy a entrenar Y todo Yo de mi casa A gimnasio Voy con los nervios Por los nervios Sin embargo Tú me habrás visto O el que haya estado conmigo Antes de la pelea Justo de ese mismo día Yo estoy súper tranquilo Súper relajado Sí, sí Es de verdad Porque yo sé Que todo el trabajo Que tenía que hacer Lo he hecho Entonces Tú te quedas Como que tu mente Dice yo He trabajado cabeza Ya que sea lo que Dios quiera Pero he trabajado Y así el tío el mejor que yo Claro Y ya está Y ya está Y he perdido Cabe la posibilidad de perder Obviamente En mi cabeza Esa posibilidad no está Claro Nunca Yo no creo que ningún luchador Tenga en su cabeza La posibilidad de Tú te pones Como actualmente se dice ahora El visualizar Que ahora está muy de moda eso Porque tú lo has dicho muchas veces El visualizar Como que cuando te vas a enfrentar Visualizas en notas De estimular Debería ganar 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 Yo lo he hecho siempre ¿No? Eso de Tú llegas Sabes Quién es el tío Sabes cómo pelea Porque haces un estudio de Y tú estás en la ducha Y tú estás en la ducha Y estás diciendo Tranquilo Le voy a tirar este golpe Le voy a entrar ¿Sabes? Y te hacían Mil batallas En tu cabeza Mil batallas Mil formas diferentes De las que le has ganado Mil definiciones Para finalizar Sí porque En tu cabeza El pierno se va a mover No Es un Un bot Se va a mover Para dejar que Un NPC ahí a tope Hostia Y sí claro Yo en la ducha Me montó mi película De De Y Y luego Mentalmente Porque a mí Cuando yo competí en Jiu Jitsu Hostia La mente a mí Me estaba A mí no Yo nunca he tenido problemas ¿No? Puede ser porque tú también Antes de hacer MMA Has competido ya muchas veces Y puede ser como que Tengas ya la mente Decir Mira está trabajando Cuando yo empecé a competir En grappling y eso Porque las competiciones Me dicen en Jiu Jitsu Era Regionales Y eso Que no éramos competiciones Pero bueno Fui a grappling Andalugía España Y demás Tampoco notaba Una presión Psicológica No Yo tengo Una confianza Muy grande En mi vida Entonces nunca He tenido Una presión Yo estaba súper nervioso Yo me lo notaba En las poblaciones En las poblaciones Súper hartas Yo lo que Sí se tiene Que lo tiene Todo el mundo Es esa parte De no Ese miedo Por así decirlo Sobre todo en MMA En grappling No En grappling Yo es que para mí En grappling Es Bueno yo voy a luchar Si se me complica Pero mejor Una finalización Lo que sea Pongo tan peado Y se acaba No te van a partir la cara Ahora ahí te van a ir más peado A mí en MMA No te van a partir la cara Entonces En MMA siempre tienes Esa cosilla Ese miedo Por así decirlo Que es el miedo Que te tiene activo Que te tiene vivo ¿Sabes? Esa cosilla Que te da La actividad Después está el que Sufre de pánico Y se bloquea O está en el vestuario Cagado Yo tenía un compañero Cuando yo Las dos veces Que fui a FL Iba con un chavalito ¿Has ido dos veces? Sí Una gané Y la otra perdí Iba con un chavalito Y yo y el chaval Había ganado Todas sus peleas Por finalización Pero es que Antes De la pelea Cuando lo vendaban Tú lo veías blanco Temblando Y él decía No sé por qué Si yo no quiero pelear Así se pone Y yo lo veía Y decía Es curioso Eso mismo dijo En la entrevista Que escuché Ese poquito De Joel Álvarez Que por cierto Hoy hay UFC Hoy pelea Dani Bárez Hoy es en París Que Joel Álvarez lo dijo también Dice ¿Por qué coño estoy aquí? Que sí Cuando se me va a pelear Dice ¿Por qué caras estoy aquí? Si me van a partir la cara Y su puta madre ¿Sabes? Y lo dijo Tío Me acabo de acordar eso Ese chaval Lo pasaba tela de mal Espera Tela de mal Yo Cuando ya Digo ¿Tú por qué sigues peleando? Digo Es necesario Pasar ese sufrimiento El sufrimiento ¿Sabes? Tú no pasas ese sufrimiento Ya Yo no lo he pasado Ah Nunca lo has pasado Nunca no Yo siempre he sido Palabra de pelea Es un muy tranquilo Y un muy relajo ¿Sabes? Que solo me va a pasar factura En grappling En grappling Como voy tan 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 relajado Mi antiguo entrenador Siempre me reñía por eso Porque hasta que el tío No me hacía El primer derribo Y me estaba Va a andar suelo Me decía yo Coño Que estoy peleando Ahora Actívate ¿No? Y yo activa Antes empezaba las peleas Super pasivos Pero super Estaba moviéndote ahí Agarrado un poquito Hasta que notas Y dice Yo Ya está Que estamos aquí ¿Sabes? Y Va a pasar por eso Por ir demasiado No confiado Porque nunca he ido confiado En plan Mi flamando Dando arriba No, no Sí, sí Pero te entiendo Lo que decís Pero siempre ibas Super calmado Entonces La calma Te adormece Entonces Claro Mejor en estar Activado de primera ¿No? Qué bueno Sí, sí Qué bueno Y bueno Pero el combate ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese primer combate? Ahí no ganaste dinero ¿No? Ahí no ganaste dinero Nunca Nunca Puta madre ¿No? Si un día te traerá Guay pegaste grande Es el camino ¿No? ¿Creerás algún día Que cobraras dinero? Yo creo que sí Yo tengo intención De pasarme a Pro Lo que pasa aquí El MMA en España Si te pasas a Pro Tienes que te ir tocando ¿Cómo que se ir tocando? Es decir Que no vas a ganar suficiente Ah, vale O sea que te vas a dedicar A eso Pero a la vez Te vas a hacer tu trabajo aparte Claro, claro Bueno, no sé Cómo estará ahora mismo La cosa Pero yo siempre Dudo que aquí en España Es ya un punto Es difícil, ¿no? Bueno, va creciendo Eso Tú lo vas notando En las clases Cuando la gente va allí Sí Cuando hay un evento Si se llena más Ahí está Y eso está de puta madre Porque eso es para nosotros Los luchadores ¿Vas a decirle a tu sueño? ¿De qué? Dedicarte Yo ojalá pudiera Dedicarme solo a luchar Ojalá es mi Es mi objetivo Puede ser que yo ve Muchas veces Ahora comento lo de tu combate Puede ser muchas veces Que es que yo lo veo Y te he visto luchar Para que esa lucha Esa última vez que te vi Que por eso te voy a verte en diciembre Y ya quiero ir Pero yo no Vi algo, tío Que Por ejemplo De WoW Los veo Y No sé, tío Mejor Suerte De que te llamen Como el fútbol De que te coja un equipo grande Y si yo Este chababal Le vamos a alfilear Y alfilear sube En todos lados Hay ojeados Por así decirlo Hay gente que está viendo También depende De cómo tú te muevas Cómo se mueve Tu entrenador ¿Sabes? Si yo conozco a alguien Que Está en tal liga Como me pasaba en el Afe Yo he entrenado Por suerte Bueno, o sea No sé quién De tal liga Pues va a decir Oye, mira Que tengo un luchador aquí Que se le da bien Tal y cual Vamos a meterlo A ver Después está el que no lo tiene Y va a donde puede ¿No? A donde A donde lo apunta A los torneos de España Cosas así Copas de eso Para que Que se vea Que si yo Yo estoy ganando esto ¿No? Esto vamos Al final Siempre ofrecer Al cualquier momento Yo en el momento Que sale Una vela En cualquier lado A lo mejor me dice Yo voy a ser Amado Y yo Hay una pelea En los dos Vamos Y yo hay una pelea En los dos Vamos No, sí Sí Si vi el grupo De whatsapp Que fue Yo por ejemplo No lo había hablado conmigo Claro Eso es lo que te iba a decir El viernes Estamos yo trabajando Sonó el whatsapp Me salió aquí Digo No sé qué Veo Competiciones No sé qué Apunten Copy No sé qué El mismo grupo Y pone Amado Álvaro Claro Y digo Hostia Pero Justo ahí Al igual que tú Digo Vale Tengo una pelea En el centro Que por ser tú Un saludo Al Amado ¿No? Siempre Por supuesto Que hostia A mí me sorprendió Digo Yo pienso Que ni la pregunta Nada Al paso Pero porque Sabe que es así Que esto funciona Yo funciono así Por lo menos Claro Sí, que estás ready Para batalla Que hay pelea aquí Pues vamos para allá Que hay pelea aquí Vamos para allá ¿Sabes? Guay, guay Supongo que eso será Para ahí El objetivo Que tú quieres conseguir Realmente Claro Tienes que tener Un rodaje En la pared Para después Dar salto a todos Es que la gente Se cree que yo llevo Peleando en MMA Un montón Pero yo llevo Cuatro peleas En MMA ¿Cuatro peleas? A mí me van para En los campeonatos De grappling Y eso Y me han dicho Y a lo mejor Yo hablando Con gente Que conozco Y yo tú Ves a campeonato Andalucía De MMA Y me dice Sí, sí Y me dice Pues yo a lo mejor Yo a lo mejor Voy este año Pero tú no eres pro Y yo Yo pensaba Que ya Más peleas Sí Todo el mundo Lo piensa Yo llevo Cuatro peleas En MMA Son pocas En verdad ¿No? Y ese es el primer combate Cuéntame Cuéntame ¿Cómo fue eso? Fue fácil ¿Sí? Empieza la pelea Y el tío Yo lo voy a saludar Él hace como Que me saluda Y me lanza un directo Es así Y me pega del tiro ¿En serio? Chabla En plan Yo hago así Para saludarlo Me va a saludar Quita la mano Me lanza Tres manos seguidas Tres rectos Yo me agacho Le cojo en el clinch Y le hago un derribo ¿Vale? Boom Esparla Segundo el suelo Y ya es toda la pelea Y yo Dominándolo abajo Monto la posición Y a saltarlo De mi letra Yo ya miraba al árbitro ¿En amateo? Sí ¿Qué diferencia hay de profesional? Porque muchas veces Yo me quedé mirando No hay codos En amateo No hay rodillas a la cara No hay rodillas Y Ya depende de Y en el suelo Podías pegar Sí En el suelo Podías amartillear Y golpear No normal ¿No? Sí, sí, sí Eso es ahora Que han empezado Creo que este año Así El primer año Este año pasado Que pueden pelear a menores Pero a los menores No le dejan pegar la cara Ah, vale A los menores No pueden golpear en cara También Al que Se apunta con el blanca Mala de Andalucía Y te apunta En principiante Vale Hay dos categorías El A y el B Si no equivoco más El B No te dejan pegar la cara Porque es como Un palo más nuevo Claro Los que no subieron Nunca a la jaula Está claro Es como El Malay Yo de eso No lo quiero Bueno, tú ya has peleado Sí, sí Pero cuando empecé Tampoco lo quería Ah, no Tú dijiste Escúchame A mí no me metas ahí No Además yo empecé a pelear Yo por ejemplo Las dos últimas peleas Que he tenido Han sido con tibiales Yo no había peleado Con tibiales Yo siempre peleaba Tibiales Tibiales De hecho Me gusta más Pelea Tibiales Es que tus entrenos Son Claro Es que cuando yo me acuerdo Del campeonato de este de aquí Que yo veía Que le estabas dando A los chavales Una tremenda baliza Y vi, vi, vi Y en la cara digo Y después yo los vi Digo ¿Por qué no le meten la cara? Es que nosotros No lo sabíamos hablando Ah Nosotros no lo sabíamos Entonces Claro Cuando tú te preparas Para pelear Y por ejemplo Yo Moi Ese chavalito Ese que pega bien arriba Claro Es un tío valiente Le gusta intercambiar manos Pues a ese lleva Tú le dices Yo no puedo pegar la cara Ya te ha cambiado la pelea Claro Buscar suelo Tiene que buscar suelo Es que todas las peleas Que se terminan en suelo Para ellos Para los chavales De 15, 16 años Al final eran Había 3, 4 golpes arriba Con las piernas Las piernas En el cuerpo Un par de punos Pero al final era grappling Claro Y las derribas Y buscan una finalización Abajo Claro A ver Entonces tú lo tiraste al suelo Empezaste a pegarle piña Montaba Lo tiré Caí en un cruzado La cruzada Con los 3 Empecé a golpear 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 3 minutos pegándole Y se termina el primer asalto Segundo asalto No para el árbitro No, no Pero es que en el segundo asalto Pasa Que el tío O sea Lo vuelvo a derribar Le vuelvo a montar la posición Y llega un momento En el que estoy en la montada Golpeándole Y yo En el vídeo se ve perfecto Como la cabeza rebota contra el suelo Y sus manos están así Y yo miro al árbitro como diciendo Lo mato Lo mato O lo mato Y el árbitro lo único que dice es Acción azul Como no de pasividad Y yo en plan Si lo estoy matando En serio En serio Quiere que siga Bueno, por seguir Y el tercer asalto Mata lo mismo Lo volví a derribar Montarla Y a pegarle Fácil O sea, gané por punto Te llevaste los 3 asaltos Y no paró el árbitro Se ha agarrado Terminó el asalto Entraron ya mis entrenadores Me levantaron en volanda Había ganado Todo el mundo Se ve que había ganado Este pase fue de la jaula No te saludo No se pidió Pero yo quería ir a buscarlo Al vestuario Para volver Para que el árbitro Deje hacer Y Eso fue uno de los motivos Porque yo mi segunda pelea En AFL La pierdo Supuestamente Por ti que yo Porque vamos al suelo Me pongo un cuadrupedia Eche va a coger Me empieza a golpear Y de repente Escucho Stop Y paro la pelea Al árbitro Porque Yo estaba ahí Recibiendo Que no estaba recibiendo Estaba súper bien cerrado No me estaba entrando A ningún golpe Pero me tardaría Cinco segundos O así En reaccionar O con el árbitro Y para Supuestamente Una parada preventiva Porque se pensaba Que yo estaba Hostia Yo ahí Me levanté La lié La lié La lié al árbitro Que después le pedí perdón Nunca hay que liarse Al árbitro Por lo menos Desde mi entrevista No menos Y luego le pedí perdón Pero le lié Una burda Porque yo venía De que la pelea De antes Mía ¿Sabes? De uno Reventándonos De otro Y nadie para Y ahora a mí Me paran en una pelea Y yo te puedo decir Que es el rival Que es más flojito Me voy a pegar Y me paran La pelea Entonces A la razón En mi cabeza Yo así que ¿Por qué normativa El rival no regina? A ver ¿Sabes? Dando la casualidad Que a los años La pelea que tuve En el top primera Que la gané Fue contra un alumno De ese árbitro Que me paró a Mila Pérez Hostia Y lo financié Así me goza Fue una gripe Ese sí lo he visto Yo Ese sí lo he visto ¿Cómo te siento La derrota, tío? Sí Y más Es que en verdad No fue por tu culpa Esa derrota Te puedo decir Que ha sido La única derrota Que me ha pesado Porque Yo siempre he dicho Que se puede ganar O perder Pero luchando ¿Sabes? Y yo para mí Esa pelea La perdí Sin luchar Entonces Sí me machaco A mí La cabeza A ver Yo no he hecho nada Me he llegado al suelo Me ha cogido Me ha dado Cuatro tortas Que ni me ha sudado De repente Me han parado La pelea Y Y eso me pesó También me pesó mucho Que Un chavalito De por allí Se acercó a mí Cuando salí de la jaula Un chiquillo Con la madre Y me dijo La madre No, que te quería saludar Yo no conocía Y no, que te quería saludar Y me dijo Niño Que lo has hecho muy bien Y no sé qué Y yo cuando me dijo Eso Un man Me lo dio La derrota Sí, ya te dije Hombre Es que A ver Eso Aunque tú digas Fíjate tú El gesto de niño Pues eso a mí Me siento fatal Porque a mí Ya psicológicamente Era como A lo mejor Este niño Por lo que sea Te conoce De lo que sea Y tú No lo has podido Demostrar Lo que realmente Eres capaz Y ahí está el niño Diciendo que Que lo has hecho muy Y eso a mí También me afectó mucho Pero yo estuve Un tiempo Jodido Pero ha sido La única derrota Que me ha pesado ¿Cuánto es tu récord ahora mismo? Dos Dos Y la segunda victoria Fue en el top ese ¿No? Me imagino Y después cuando fui a Canaria A pelear con el Con los ¿Qué? Esa fue la que Yo vi ¿No? No Cuando yo fui a Canaria Ah Eso no lo sé Ah Pues cuenta Esa La cuarta A Canaria A cabeza Fuis a pelear Digo A Canaria A pelear ¿Pero esto fue un campeonato Allí de Canaria ¿O no? No Un evento que se hizo allí Y me El El Amador Contrastó con el Que hacía Bueno el que hacía El evento Contrastó con el Amador Porque uno de los chavales Peleó en el top En Canaria Peleó Entonces Dijo Digo Mira este chaval Que venga para acá Que tengo uno Que puede hacer una buena pelea Y fui para allá a pelear Lo que pasa Que tú sabes Yo estoy todo colgado Y fui a pelear Con un codo frastrado De la pelea La pelea está en Youtube ¿Sí? Sí Sí Y el Perdí porque me finalizó Porque Hice una entrada mal Le regalé un brazo Y me hizo nada con brazo Pero bueno El primero A salto Hasta la mitad del segundo Que fue un repas Y me finalizó Y yo el codo iba Todo quedaba en la mano En amateur Estos acertos son Dos o tres Tres de tres Tres de tres Tres acertos de tres minutos ¿Cómo se pasa De profesional O sea De amateur a profesional? ¿Con peleas? ¿O cómo? Yo creo Yo creo Creo Si no tengo entendido mal Que la elección es tuya Tú decides Dejar de pelea En amateur Empieza a pelea en pro Y ya lo que tienen que buscar Es pelea en pro A ver Bueno No vas a ser profesional Y puede meterte en un amateur ¿Tienes las puertas más abiertas A ser profesional? O sea Al pasar de amateur a profesional O sea Más combate Y más de hecho O en verdad Es lo mismo Es lo que te he dicho Al final Lo que pasa es que en pro Ya sí depende más De que te llame Porque en pro Ahí se cobra dinero ¿O no? Sí Ahí se cobra ya dinero Lo que pasa es que al final Tú como promotora Y vas a pagarle a un tío Vas a pagarle a un tío Y sea bueno Tiene un buen espectáculo Claro Entonces Obviamente Yo entiendo que tanto Igual que en amateur Tú en 3 a 2 Te vas diciendo Oye Mira Hay aquí una velada Tengo un chico profesional Con tantas peleas Podemos buscarlo Tal y cual Y después también Tiene que salir de la promotora Y decir yo Pues este tío es bueno Lo está haciendo bien Los quiero para mí Y por eso Que pelea aquí ¿Te gustaría luchar en el WoW? Sí No O sea También es que yo A mí me da igual Yo peleo donde sea No es una cosa Que diga yo Hostia Como el WoW Una liga buena Bueno se está convirtiendo En una liga buena Está cogiendo nombres ahora Y si me llaman Una pelea por WoW Yo la besa Eso te abriría muchas puertas ¿Te gustaría? Bueno ¿Cuál es la otra esquina? Ahora mismo Es que como WoW Tiene tanta visibilidad Imagino que sí Que me adquirían muchas puertas ¿Y como la otra española También? ¿No hay otra española Así famosilla? AFL Y no hay otra más O Bueno ¿Kai Warrier No es eso? ¿O es algo extranjero? No sé Yo sé que ahora han hecho Los entrenadores Tupurian Han hecho su Ah es verdad ¿Has visto lo de Jordi White? Por cierto ¿Qué de Jordi White? Porque Jordi White Jordi White sabe que tiene El evento ese Sí El DoFight Pues ahora ha hecho en nota Como El Club de la Lucha ¿Lo has visto? Sí ¿Qué te parece? Está guay Es que es un chaval Un loco Es un loco Tiene mucho dinero Hijo puto O sea que lo que pasa Es que yo soy muy Muy tradicional Por así decirlo Entonces Cuando Por ejemplo Yo el tema del bar en acli Y eso No me mola ¿No te gusta eso? No me mola Entonces por ejemplo Una pelea de MMA De uno contra tres No me mola ¿Sabes? Porque ya al final Lo que tú estás sirviendo Es Show Estátulo ¿Sabes? Y yo que Estaba súper guay Que hay gente que Que le puede dar visibilidad Al deporte Y todo lo que tú quieras ¿Vale? Pero el deporte No es eso ¿Sabes? Entonces Yo soy un tío muy Tradicionada Y la MMA No me metes A cosas raras Claro No me No me lo mises Con otra cosa Claro Yo soy súper Y el King of Street Ese Que está muy famoso Ahora que ahora Estás petándolo Eso Son pelas callejeras ¿Tú no te meterías en eso? A ti te llaman Sí, yo Márbaro Yo no me pego Eso es de loco Sí, a mí me parece Una locura A mí me parece Una locura Es que ahora Que me escuche Y dice yo Pero una locura Te me imagino Meterse en una jaula A pegarte Y yo sí Pero por lo menos Llevo guantes Guantilla Que duelen Pero hostia No es lo mismo No sé si lo habrás visto Hace poco Un chaval español Ha luchado ahí En el King of the Street Perdón Pues puede ser Yo es que no lo sigo El King of the Street Yo lo escuché En un podcast Que lleva gente De memes Y todo Son chavales Yo son chavales De 20 años 21 Y uno de ellos fue Y ganó Se lo llevó a cabeza Lo que pasa es que Eso de King of the Street Yo pienso que eso es Un puño o dos Y es que va Al paso al suelo Y ya Papapapá Se paró En una buena mano ahí Claro Y que no lo vi yo ¿No? Sí, en una plaza de toro Tío Era una locura En una plaza de toro Y yo le puso el careto Cabeza Guau Menú Menú A ver 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 ¿Cómo es tu rutina Diaria de entrenamiento? Yo Yo normalmente entreno Si no estoy en competición Intento entrenar Las 3 horitas al día 3-4 horitas al día Las divide por mañana de tarde No me imagino Mañana o la mañana Cuando entreno Yo no desayuno Entreno en ayunas Siempre suelo meterlo Un poquito más En tema de cardio ¿Sabes? ¿Entrenas en ayunas Por alguna especie O porque no te entra alimento Ni de puta con Porque si como antes de entrenar Me entra nada de vuelta Vale Ok Te entra O sea Me levanto Me tomo mi cafelito Y voy rey Vale Y ya no comes Hasta la hora de A las 2 de la tarde Más o menos Que sea ¿No? Sí Y comes fuerte Porque necesita alimento O tampoco Porque sabes que después Vas a entrenar Depende 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 de como yo me encuentre Ya te digo Cuando yo no tengo que competir Como un muro Como un muro Un toro bravo Claro Y como de todo A mí me dice Hoy que tengo Papa con carne Dos kilos de papa Y dos kilos de carne Ahí está Y eso Intento meterme La parte de cardio Y así Más liviana Por la mañana ¿Sabes? Y ya lo que más El específico Lo hago por la tarde Bueno Un día Por ejemplo Los martes Intento hacer O sea Los lunes Y los miércoles Intento centrarme Sobre todo en grappling La parte del suelo Trapping y boceo Martes y jueves Le doy más Al tema Del Thai Y Y las MMA ¿Sabes? Y poco más Los viernes por la tarde De a gozparring Así que cuando hago gozparring No me estreno Por la mañana Y sábados Domingo Descanso En la competición Estoy chico Estás descanso ¿No? Juego un poquito La play Y la foto que más pasaba ¿Qué juego era? El Howard Ah, el Howard Tengo instalado Dino de ahora El Howard Le está dando duro ¿No? Sí, me pasó Allá el Guaja Me pasé ¿Qué tal has pasado? Hijo puta Yo no estoy pasando Yo ahí estoy ¿Le está dando 20? ¿Juego a coger? Dos horas de jugado Ahí se ve un Estrágulo de juego ¿Eh? 200 bichos 200 bichos Empeja a tirar granada Pi, 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 pi ¿Qué dificulta lo acabó? Normal Normal Yo los juegos Yo tengo que jugarlo Tranquilo y pacífico Yo no quiero Alterarme Ni partirte Claro En cuando De las cuatro dificultades que son La estamos jugando en la tercera En la tercera Yo es normal Yo estoy jugando normal Porque no me quiero No me quiero No me quiero enfadar Yo los juegos no son para enfadarme A veces No me quiero enfadar Bueno y cuando entrenas Es cuando hay competición Que ya mismo va a entrar La semana que viene Empieza ya La semana que viene Empieza a mover el trabajo Ahora la semana que viene Mañana es No, mañana no Es 30 ya Ahora ya empieza el lunes Ya empieza el mes Claro pues sería Por ejemplo Por la mañana El miércoles Si Ya hago dos horas Ahora que vamos a hacer Grappling y boceo La de grappling Será muy técnica La de boceo Será más Para ciudad Para meterle cardio Después Por la Por la tarde Me hago Tres horas Seguir Estoy a duro Si Metiendo un poco De trabajo Específico Y después Repasando Trabajo específico ¿A qué se refiere Con específico? Pues Los martes O sea Los lunes Los miércoles Hago un trabajo De físico Específico Para Arrolla un movimiento Si Específico Para las MMS Claro Después Los martes Y jueves Hago fuerza Y el viernes Es cuando Voy presencial Con el preparador físico ¿Y cuántas Es una hora La que te pegas con él? Una hora Una hora y media Depende De lo que me pongas Y Esos trabajos específicos Por ejemplo Son caña En plan Termina Decir yo Chilla como estoy Cabeza Estoy reventado ¿Sí? Que ahora lo vamos a cambiar Perdona Lo vamos a cambiar Del viernes a los jueves ¿Vale? Porque el viernes es parro Entonces Para dar cuenta Mi vecina Es mayor Es muy mayor Y no tiene otra cosa que hace Que nunca se ruine Y cuando estoy grabando el boca Contigo Estás moviendo La polla Está como Es grande Que eso Que he cambiado El día Porque viene Sparring Entonces Tengo que En los sparring Cuando tienes competición ¿Vas a full O no vas a full? ¿Vas a buscarte tus errores En plan Un 70 Un 80% Vale Vale Sobre todo Sí, supongo Para sentir Y recibir Todos los golpes Y después Lo demás Es Como yo digo Que te voy a pegar Lo justo Para que tú sepas Que si aprieto Un poquito más Te he noqueado ¿Sabes? También es para cuidarnos Al final Todos los golpes restan No hay ningún golpe Que sumen Ninguno Ni el de Hacienda Ni el de Hacienda Es que es puta Entonces Pues No soy partidario De ser parren A reventar cabeza ¿Sabes? No me vale No creo No creo Que sea tan necesario Y Ahora Voy a empezar A trabajar También con Con otro chaval Pero me esperé Un día a la semana Para que me Me haga Trabajo específico De manopla También Para que me haga Algo feo Lo he hablado Con el moquet Con el que se termina El campo Ah Vas tú para allá Me imagino Y te va a enseñar Te va a dar la caña Ahí con la manopla Y te haces Trabajo específico De pared Y me obra Sí Es normal Hay que aprender siempre De todo Un poco Y Un poco más Al final Y el dormir De competición Aumentar un poquito Más la intensidad De lo que se hace a diario Nosotros los luchadores Tenemos que entrenar Siempre Manteniendo Porque a nosotros Para una pelea Nos mentalizan con dos meses ¿No? Como ahora Dos meses peleas Vale Porque en dos meses Te tienes que preparar Pero Te haces el campamento Para prepararte Pero claro Tú antes ya tienes que estar ¿Sabes? Sí, tú estás entrenando Normal y corriente Un 60 Y ahora tú vas a empezar A subir la 80 Y manteniendo un 80 90 Todo el rato Ese nivel Hasta llegar a la competición ¿No? Obviamente No llega a la competición Quemado Porque Si no Es lo que pasa De hecho La última semana La semana De la pelea Súper suave ¿No? Muy técnico Todo Buscando Para bajar Para bicicleta Que te veo Que si Tú no estás chorrando Que si sauna No le va a salir Bueno La sauna De allí De todo rebello Hostia tío ¿Qué aspectos Son los más importantes Para ti A la hora de prepararte Para una pelea? Para mí Los aspectos Más importantes La alimentación ¿Qué comes? Tú me has dicho Que comes Normal y corriente Cuando hay competición Pero cuando hay competición ¿Te preparas dieta Tú solo O un dietista Le habla? Yo estuve Con un dietista Que me Me marcó Una dieta Y normalmente Es la que sigo Porque es la que Más funcionaba Mientras mi cabeza No Por la ansiedad Como un montón ¿Sabes? Pero no la ansiedad Del deporte Sino Cualquier cosa Yo me desahogo Mucho En la comida Entonces Estoy yendo al psicólogo Para tratar eso Y Y claro Muy grande Al decirlo Sí, sí Yo no tengo problema Mucha gente Lo dice Y no lo dice O sea Va y no lo dice Claro Tengo un problema Tengo mal y salud Exactamente Y Mientras mi cabeza No se me vaya la olla Porque Cuando se me vaya la olla Arrambla Con el frigorífico Arramblo Con el frigorífico Además yo Soy el tonto De los pasteles Que eso es lo peor Que se puede comer Así que ya Imagínate ¿Sabes? Yo lo que Si es verdad Que quito mucha carne Cuando estoy en competición Como mucha verdura Mucha verdura Carne como Obviamente Y las proteínas Dentro de la saca Entonces Yo meto carne Pero a lo mejor Lo que meto de carne Es Poquito No mucho ¿Sabes? Porque como mucha verdura Y según que verdura coma La verdura te exporta Sí, claro Sí, sí Claro O sea que las obtienes Más de los vegetales Que de la carne De los hidratos ¿Sabes? Rollo La pasta y todo eso Eso es un suelo Como cuando sé Que me viene un entrenamiento fuerte Ah, vale ¿Va a tener energía? Vale, vale Con medio Del sparring Meto Un poco de hidrato Eh Sé que voy a ir A un mes preparador Persona También como me hidrato Si no te da pájara Y me da la pájara Claro Entonces Y después de eso Yo como mucho verdura Me acostumbro a comer mucho verdura Sí Porque además Lo bueno de comer verdura Durante una preparación Es que No bebes tanta agua ¿Sabes? Todo el tema del líquido Que vas perdiendo Y todo eso Te lo vas notando Te lo vas notando Porque la verdura Tener ya líquido De por ti Su aguita Te sacia mucho Claro Entonces no bebes tanto El tema de la carga de agua ¿Tú también las haces? ¿O más o menos? Como por ejemplo Los profesionales Que se dicen Que beben Durante la semana Son ocho litros Y van reduciendo Y van reduciendo Hasta no beben nada Depende de Cómo va a ser El evento Donde vas a pelear Si tú vas a pelear El mismo día Del pesaje No deberían hacer Un corte de peso ¿Vale? No Porque El corte de peso Se hace Cuando tú peleas Con 24 horas Te pesan 24 horas Antes de la pelea Tienes Un día entero Un día y medio Para recuperarte Ahora Si te va a pelear Te va a pesar A las nueve ¿Y peleas a las de la noche? Error Bueno Error Porque te da la paja Claro No tienes energía Como me pasó a mí La última vez Se te ve ya Se te ve ya Mira Es una cosa que Cosa que pasa Que prende A mí también me dio Cuando competí Yo me sentía muy débil Ese día por ejemplo El día antes de la pelea Me dio un destrozado Y se me fue la olla Y arranqué Eso estás trabajando ¿No? Y poco a poco De hecho A raíz de eso Empecé a decir todo Porque al final Si no fuese Mi día a día Y fuese Mi 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 ilusión ¿No? El luchar y todo Porque a mí la comida Me da igual Yo nunca he tenido Compleo de nada Siempre me da igual Entonces me daría igual Pero no me da igual Cuando influye En mi deporte Cuando influye En mi meta No me da igual Con tu objetivo Si te influye en eso Hay que trabajar Ahí ya Cuando di el paso Decí Vale Esto Esto no me vuelve Eso también te ha pasado una vez ¿No? Porque fue eso La única vez que no doy el peso Y te has odio ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Una fecha de llorar De vomitar De todo Y nada No, pero ¿Qué te pasa? Cuéntalo Porque tú crees Que dabas el peso ¿No? Sí Tú me contaste Que tú te crees Que dabas el peso Yo pensaba Porque ahí ¿Qué tenías? Un peso al lado Y otro peso Con el árbitro en frente ¿No? Yo me pesé Vi el peso Entonces dije Vale Pues voy del tirón A la báscula oficial ¿Qué pasa? Que a mí me dieron Que pesas la báscula oficial No tienes opción A darte una vueltecita corriente Y digo Vale, vale, vale Me conté Y estaba con 200 gramos Con el tiro 200 gramos Y cuando yo lo hice Me cambió la cara Y le digo Ahora que todo esto está mal Y me acabo de pesar allí Y esto está mal Dice Pues A lo dicho Báscula oficial No puede salir a correr 200 gramos En 200 gramos De más Está fuerte ¿Y vos te sientes eso? Fatal 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 Primero Sentí decepción Porque Le fallé a mi rival Solo primero O sea A mí lo primero Que me viene en la cabeza Es Acabo de dejar tirado Mucho Lo segundo Es He fallado A mi entrenador Y a todo mi equipo Después He fallado A toda la gente Que venga a verme Mis hermanos Tú Sí, los compis Los compas Me viene a ver Y después Me he fallado A mí mismo Tengo Por así decirlo Mi única función Es dar peso Y no la bajo O sea Vaya carajo Al final Al final se pactó Que Sí, bueno Hicimos una pelea Amistosa Amistosa Una pelea Nunca es amistosa No, pero obviamente No, pero después Vi que hablaste Se supone que no Contabilizaba Y después también Me frustró mucho El Hombre, tú ayer ya Tienes la mente Ya perdidas Yo estaba Perdidísimo Pero ya Más me perdí Cuando vino El Que mandan los árbitros Y me dijo Oye, que sí se va a realizar La pelea Y si puede estar descalificado De estar mirando De España Otro golpe duro Coño Ya era en plan Tú cuando peleas Peleas por algo Por un objetivo Entonces si a mí me dicen Que mi objetivo Era llegar al campeonato de España No me voy a tener ¿Cuándo vas a ser campeonato de España? ¿O ya sí? No, ya fue en su momento Ah, vale ¿Sabes? Si tú dices Yo me voy a presentar aquí Para ir al campeonato de España Y ahora te dicen No vas a pelear Primer palo Segundo Vas a pelear Pero voy a tener el campeonato de España Y ya es en plan Vale ¿Para qué voy a pelear? Bueno Voy a pelear por dos razones ¿No? Primero porque me encanta pelear Y he venido a pelear Y voy a pelear Ya que se me da la oportunidad de pelear Y la segunda Y para mí fue en su momento Lo más importante Ahí hay un chaval Que sí ha dado el peso Que ha entrenado duro Que ha entrenado Y que quiere pelear Entonces Por su culpa Por mi culpa Se va a quedar sin pelear Entonces no lo voy a dejar tirar Y peleé Aguanté a costera de sarto Sí, sí Como un campeón Un campeón Un tigre Y pero deshidratado O sea, a mí me pido Me acuerdo que me dio un colegio también Me dice Yo no te he visto tan negando Y yo estaba bien Y dije Hostia, hijo de puta Y aguanté ahí Que no sé ni cómo contestar Y yo lo pienso y digo No sé Yo no sé cómo estaba peleando ese día O sea, de a dónde salía Esa fuerza Esa fuerza Esa aguante Y el corazón Y la mente Que te decía Mira cómo pueda Bueno, me ha dicho Que cómo te preparan mentalmente Para un combate Tranquilo, ¿no? Suave Que no haya ningún momento Sin picos Sin destrés Ni nada, tío Nada Es cabeza Chumija No, además es una cosa Que se lo digo mucho A mi pareja, ¿no? A Mayra Un besito por aquí, hombre Hace muchísimo tiempo Que no la veo, ¿eh? Tengo que esté dándole dura Al estudio Que cuando pasa algo Siempre digo Gordo Tengo que pelear Y digo Caja No quiero saturar Y ahora mismo Me mantengo En un estado De nirvana Donde Pase te ha fumado 25 pitillos Donde nada puede Perturbarme Porque estoy Focus Entonces No Sí, que no Aparte de que ella sabe Que dice Mira, pues no vamos a buscar problemas De no ir a pelear No va a dar importancia Tu estado en el que está Que vas a pelear Dentro de poco Además Por suerte Mi novia es competidora Y lo entiende Porque sabe Lo que es Y Le agradezco mucho Como ella trata Cuando yo tengo que pelear Porque ella Ella entiende Que cuando yo estoy bajando de peso Soy un tío favorito Estoy más gorda Mira, me tome una de chica Cuando estaba yo Claro, es normal Porque me falta el alimento Me falta Ella lo vive Lo ha vivido Y lo seguirá viviendo Porque sigue compitiendo O sea, que te cambia el ánimo Que te cambia el ánimo totalmente Es normal Suerte Guay, no Con ella Que me entiende perfectamente Eso está de puta madre Eso está a dar carajo Que te entienda Es magnífico Porque mi novia lo decía Él se caliza Un poco más bueno Y yo decía Es que tú no lo ves Claro Tú no lo ves Pero si Digo Si es que no Me estaba dando Mi novia Es la que me llevaba La alimentación Y súper bien Porque di el peso Súper perfecto Vamos 76 200 Estaba en 77 Tenía que darle Y estaba perfecto Pero claro O sea Mi novia me dice Que estás comiendo comida De hospital ¿Sabes? Claro Lo tenés guapo Mi colega Mi compañero Allí en el trabajo Me dan hacer unos bocadillos De tortilla Con alioli Se olía allí en el taller A tortilla de alioli Y mi novia Hace unas tortitas así Que son de proteín Y todo rollo Que yo olía Más seco Más seco Eso solo comen Los canarios El pájaro Que tiene mi padre Allí en casa Alpiste Eso era alpiste Y yo comiendo Esto Pegándole boca Y la gente Me lo decía Si mi cabeza Estás mal De gato Chupado Bueno Terminé a competición Me lo pilló Y me cae en una familia Ni que lo niegue Me da igual Me da exactamente igual Madre mía Bueno ¿Qué es lo que más disfrutas Y lo que más te gusta De las M&A? Lo que más disfruto La pelea Lo que más me gusta Es la pelea A mí me encanta pelea Me encanta pelea ¿Pero tú te refieres Cuando tienes la competición? Sí, sí Claro Y el Y la parte de Sin competir O sea A mí Lo que es pelea Yo tengo una cosa muy curiosa Y es que a mí no me gusta ¿En serio? O sea Oh, espérate Recarga eso por favor Yo soy un tío super flow Sí Super flow Entonces Que va hombre Se te ve que en verano Dando la mano a él Yo decir Si no tengo un objetivo Es decir Si no tengo una pelea Es decir Voy a entrenar Con un puesto Lo hago Porque al final Y yo el tinglao También está al plano Al final Hago lo que me gusta El deporte que me gusta Pero a mí lo que me gusta El deporte Es la competición ¿Sabes? Entonces El día a día Sin competición Sí Guau Como me he puesto Entonces Yo podría decir ¿Disfuto entrenando? No Si no es una competición No La verdad Vale Tú te refieres Cuando es competición El entreno Si lo disfrutas Claro Porque tengo un objetivo Ah, exacto Vale Es que el objetivo Es lo que realmente Disfruto del Del deporte La parte de la pelea De la competición Eso es lo que a mí A mí lo que me gusta De la MMA Es esa adrenalina Que te entra Cuando vas camino A las aulas Cuando te cierran Las aulas Y dices Guau Que está ahí El tío Frensino Vamos a reventar Y me encanta Y me encanta Esa idea Cuando recibes un golpe Como mucha gente dice Que le gusta Yo Normalmente Cuando recibo un golpe No te cuentes Que también nosotros En Amateur Pelamos Aguantilla gordita Entonces No tiendo A notar El único Que a mí Me ha pegado Competir Y yo he notado Su mano Ha sido el que Tu viniste a ver Con Sí Duro Se me pegó Una mano a mí Que yo Si la no Esa ha sido La única vez Que yo he dicho Hostia Me han pegado A la duro En competiciones Sí Fue en el parry O me acude más de uno Y me ha cantado Pero en competición Ha sido el único Que he dicho yo Este pega Hombre Ese chaval Compite Wow Y Ha ido a la internacional Y ha ido Muchos ¿No te parece un poco Raro Que en plan Tú estás compitiendo En una liga Y yo lo veo Como No abusar Porque al menos Te puede venir O te puede calentar Boquino ¿Vale? O te puede Finalizar Pero tú que vienes De una liga Por así decir Lo grande De la MMA Y te apuntas Un torneo De copa O algo así ¿No te parece un poco De ti y yo? No, no, no Porque al final Todos somos AMATES Y todos podemos Pelear Este lleva también AMATES Si no No se puede apuntar Campeonato No entiende También Yo pienso Que aunque Hay alguien ya Un poco grande En el ámbito AMATES No los mejores Están en ese liga Yo conozco a gente Que no ha peleado En el liga Esa es una bestia Y conozco a gente Que ha peleado En el liga grande Y no afrontando Después Te enfrentaba a ellos Y no afrontando Pero entonces Pero sé que tienen Como mucho nombre ¿No? Así más o menos Bueno, es que después Yo Si tú tienes un padrino Que te meta en tal sitio Es lo que hemos hablado antes Claro Es que esa es la cuestión Si tienes un padrino Que me meta Que no pasa siempre No, sí, sí Eso es lo que a mí me dio Cuando yo estuve en WoW Viendo aquí en Sevilla Que yo veía dos notas Digo ¿En serio, tío? Y yo A ver que yo no Yo soy en WoW Y me he visto cuatro días Sí, sí, sí ¿Vale? Y yo los veía los notas Digo yo cabeza Yo no veo tanto nivel Para que el chaval Este pelea aquí No lo veo Con el nivel que tiene WoW Que tenga ese chaval ¿Sabes? Y digo Hostia, tío Es que me resulta raro Me resulta muy raro Eso sí Después hay otros Que tú dices Chivo, es espectacular No va, no sé qué No hay guay Tú conoces a otra persona Que sea una bestia Y yo estoy echado Porque no pelea aquí Ah, exactamente El mismo caso Me lo pongo contigo Tú, ¿por qué coño no pelea? Y yo, ¿qué pasa? Y yo, que como esta madre Yo, wow, tío Aquí tenían nota aquí Porque no salada Porque no salada Porque no salada No hay más ni menos Yo, es que no sé Yo, es lo que digo Yo, al final Tú como luchador Yo como luchador Deposito Mi confianza En mi entrenador Mi entrenador Cuando busco las peleas Y el peleador No me diga mi entrenador En fin Me diga que sea En una, en otra O en donde sea A ver Estás puesto para todo, ¿no? Yo estoy puesto para todo Entonces Yo confío en mi entrenador Confío en mi equipo Entonces Yo confío en mi equipo Y yo sé Que él me va a intentar Llevar lo mejor que pueda ¿Sabes? Me ha intentado El camino está ahí En luchar En hacerlo En entrenar duro En mejorar Y al final Si tiene que llegar Te va a llegar La cuestión es que Tú no esperes Que te llegue Si no haces ¿Sabes? Tú Yo Tú quieres ser luchador De MMA Vale Empieza por entrenar Estás entrenando Vale Ahora vamos a empezar A competir en AMATES Hemos hecho Diez Ocho Veinte peleas Vale Vamos a empezar profesional Estamos en profesional Venga Poquito a poco Hemos llegado aquí Ahora vamos a llegar aquí A ver si es el camino No Después mucha gente No yo quiero llegar No yo quiero llegar A dos veces Espérate hermano Si no has peleado Dos veces Acabas de pagar La mensualidad Y lleva faltando Dos semanas ¿Sabes? Esa Vamos a hablar Un poquito Está guay Que tú te metas A unas metas Super gordas ¿No? Venga Tienes llegado a dos veces Vale Pero hay que ser realista Vamos a empezar Paso por Escalón a escalón No vamos a subir El tirón arriba Entonces No está mal Que tenga Metas ambiciosas Obviamente Yo siento ambicioso Yo ya te lo he dicho antes Yo me encantaría Y Pongo mi empeño En Poder vivir De la MMA Si no es como luchador Pues ya abriré Mi gimnasio y todo Pero yo tengo foco En que yo voy a Vivir de este deporte Tanto como entrenador O si no como luchador O la sé como luchador Pasé como luchador Tengo que Seguir entrenando Seguir luchando Y Y no rendirme Por así decirlo Claro Ese es el camino ¿Sabes? Que habrá gente Que tendrá caminos más fáciles Porque tiene Una ayudita Claro Sí Pero al final Por mucho que tú tengas Una ayudita Si tú no eres Si tú no eres buen luchador No eres buen luchador Claro Aunque te lleven a pelear A la fecha A ver Si eres buen luchador Pues sí Y A lo mejor Tú eres un buen luchador Sin padrino Y tienes que hacer Cinco peleas más Para que te vean Hay que hacerlas Ya está No hay más Bueno Tu tipo de lucha Tú Yo sé que Que tipo de luchador eres tú Pero quiero que lo digas tú Tú Yo Eres Puro Striking a tope A mí me mola pegarme arriba A mí me encanta pegarme arriba Te encanta ¿Eres neutro? ¿Eres neutro? ¿Eres neutro? ¿O mucho suelo? Suelo ni de coña Bueno Realmente ¿Cómo te sientes tú? Realmente Soy Yo diría que soy grappler ¿Sí? A mí me gusta mucho pegarme arriba Pero obviamente Lo que más he hecho A lo largo de los años Que he estado en el año Ha sido suelo Ah no Judo Zambos Lucha Jisoo Brapling Entonces al final Donde yo sé que a mí no me va a fallar Es en el suelo Entonces si la pelea se complica Voy al suelo Vamos al suelo ¿Vale? Eso no quita que me encante pegarme O sea Me encanta pegarme Me encanta intercambiar manos Me quedo arriba aguantando Pop Entonces Yo soy un luchador agresivo Intento siempre llevar El ritmo de combate Tirar para adelante Pogando Tú eres que ciertamente Tapar la pared Llevarte la pared Pero después Considero que Para pelear Es inteligente Entonces Tú pues Yo Por ejemplo Sé que pego fuerte Entonces yo aprovecho Mi golpe También para llevarte a suelo O sea Yo no quiero que la pelea Dure tres azartos El primero y ya está O sea Puede ser Primero Y muchas veces O sea Llevarte Hay que ser En un primer azarto En competición No es malo En el plan De que Si te acostumbras a llevarte En el primer azarto Siempre las notas Y luego tienes que aguantar Dos azartos más Porque le da la casualidad Que ese tipo Es un mentón de hierro Pero para eso Estar tu entreno O sea Yo tengo Yo tengo mi preparación Trabajo mucho El cardio Al fondo Entonces yo tengo guantes Para meterme los tres azartos Pero Y tengo guantes Para meterme los tres azartos A un buen ritmo Pero si Tú has pegado Una buena Y no te atrapa En competición En las pelacas Hechas ¿Tú has tirado O la has dejado ahí? No, pero claro Yo es que en el momento Que tengo un gancho No haya Te estoy haciendo un derribo Ah, vale A ver Porque yo sé Que abajo Debe finalizar Eso lo sé O sea Sé que arriba También sé Que arriba Yo pego muy fuerte Pago su Y todo eso Yo pego muy fuerte Pero estoy seguro De que mis manos Van a hacerte mucho daño Pero de lo que sí sé Que no voy a fallar Es llevarte al sur Exactamente Esa es mi mentalidad 100% claro Entonces Aunque yo sea un tío Que me encanta el estrés Que me encanta intercambiar golpes Me encanta pegarme Yo sé Que a la hora de una pelea Al final Lo que soy es inteligente Que no Es que date cuenta Que cuando tú Te estás pegando arriba Tú imagínate Que por lo que sea Tú sueltas un pudetazo Me da en el sitio que hay Me noquea Ahora qué ¿Sabes? Ahí ya está Todo el lío formado Entonces Yo prefiero Pegarme Tres o cuatro tortas Contigo Pam, pam, pam Te llevo al suelo En el suelo que el final hizo Y te acabo la película ¿Sabes? Vencedor, ¿no? Claro Al final Obviamente Tienes que la No tienes que buscar Un espectáculo Aunque la gente Te vea Que eres vistoso Te pega Un pum Pero al final A la gente Lo que le llama la atención Es eso Es la galleta Entonces Yo me pego Te aguanto arriba De hecho En la En la de Canaria Solo lo llevo al suelo Cuando el tío Se echa encima de mí A la hora de estar arriba ¿Sabes? Después Me gusta pegarme ¿Sabes? Lo mantengo En la que estuve En el top Que gané En el segundo asalto Igual O sea Yo es Pega, pega, pega Te derribo Pega, pega, pega Te derribo Pega, pega, pega Te derribo Te llevo la valla Y te derribo ¿Sabes? Es así como Nosotros trabajamos ¿Cómo llevas el tema Lesiones ¿Cómo llevas el tema de lesiones? Hoy va Pues me sentí muy bruto Ahora mismo estoy tocado de la hombra Pero en plan Otras que te ha dicho Hostia Me cago en la puta Bueno La lesión más buena que yo tuve Fue cuando me dejaron Desgarré el tendón del bíceps Y parte del pectorat Esa también la he tenido yo Lo para que la he tenido leve Ha sido muy leve No Yo Ah no Tú has dicho bíceps ¿No? Yo el parquillano Aquí en el interior El bíceps Sí Se me desgarró el tendón El pectorat también Eso compitiendo Entrenando Eso fue entrenando Fue con una mala preparación Una mala preparación Me metieron una carga Ahí no estaba todavía con Mario Me metieron una mala carga De trabajo Claro Me dice Tío Al de esto Como lo hago Y la lesión fue levantándome De una silla Hostia Al estirarme Al estirarme Suena Yo como si puedo Una cuerda de acero De esta tensa Y la corto Un latigazo Y me miró Ahí estaba yo en Barcelona Entrenando Y me miró Mi entrenador allí El de Barcelona Y me dice Sacio tú Y digo Pero no me duele Intenté con los brazos Y yo sentí un puñal Que me atravesaba en el hombre Digo Agárrame Que me caigo Y yo me estoy mareando El dolor O sea No me ha dolido En tanto Nada Ni mi Ese dolor Por suerte La cabeza No recuerda Los dolores Pero yo lo tengo grabado Que yo sé Que no me ha dolido Nada Igual A nivel físico Y yo No podía mover brazos El hombro Todo lo que es la parte De la musculatura De la escápula Se contrajo El hombro Tenía yo echado Para delante Se me deja Respecto La zona De la zona De la zona Un destrozo Para que sepan lo que es importante De las preparaciones Para que vean lo que es Lo importante Que es saber La carga de trabajo Que te mete Y esa fue la lesión Esa tuve yo Cinco meses parado Con Con la recuperación Cinco meses Después tuve con la rehabilitación La reactación Y que después ya El brazo Volviese todo bien Eso sí Tío Fíjate Y después A ver el psicólogo Aunque estés tú bien Tú dices Hay algo que está mal Aunque no haya nada Que esté mal Me pasó Cuando tenía el problema Me la partí en su tiempo Y tú decías ¿Estás bien? O no está bien Y ahora me vas a hacer algo Y notas algo Y no es nada Ahora no es nada Pero tú El cerebro está diciendo Y hoy hay algo Eso se rompió Sí, sí Allá hay algo Tío Es verdad Totalmente Y el tema del descanso Que es muy importante Y que la gente no Tú descansas bien Yo descanso como un niño Sí Yo duermo Todas las noches Intendo dormir Y 18 horas Yo cuando dormí 6 horas Estoy flamando ¿Sabes? Pero además después Yo tengo un sueño Súper bueno Yo Como entreno Tanto Yo llego muy cansado Por la noche Entonces yo seno Y es como si me decían En el interruptor Para Claro Y en la azúcar ¿Verdad? Y yo como Automáticamente Álvaro Desaparece Se va a un plano astral Hasta el día siguiente Que vuelve Hasta el día siguiente Dale interruptor Además Sé que duermo muy bien Porque después Yo me levanto Super activo Entonces me levanto Cachado Me levanto Reli ¿Tú estás trabajando ahora? ¿Tú estás trabajando ahora? A profesor ¿No? Ya es En el Tú también A dos En el de Maylena Y un poco más Bueno Algunos fines de semana Me voy a Deporteros A una discoteca Te lo notas Esos días Te lo notas A la hora Después O sea Tú trabajas El sábado Hoy por ejemplo Vas a trabajar No Trabajé anoche Por ejemplo Tú trabajaste anoche Y hoy también Hoy me he levantado No No trabajo ¿Hay un trabajo al final? Hoy me he trabajado Me he trabajado Me he trabajado anoche Sí Con vez de levantar Me a las 9 de la mañana Me levanto a las 12 Como ahora mismo No tengo la que hacer Y ya está ¿Pero te toca un poco eso? En plan En los entrenos Por ejemplo Tú los notas Cuando no tienes tú Habitual No, no La verdad que no lo noto No Me imagino que cuando Porque el domingo Descanso mucho Me imagino que cuando llega En el pito No voy a Nada No hacer nada de eso No, no No hacer lo digo A todas las cuentas Que me llevas Porque antes Entro en competición Mira Si es A lo mejor De los dos meses Que tengo A lo mejor Este primer mes Voy a algún que otro El fin de semana Pero el día En el último mes Y digo Fuera Claro Tú dices lo más Al principio Tengo tiempo Tal y cual Pero ella también Porque tú sabes El trabajo de portero Nunca se va a ver lo que va a pasar Entonces Puede peligro tu guerrero Me hago prevenir Que curar Exactamente ¿Tienes algún mentor O figura Que admire Dentro de las MMA? Yo tengo Mi luchador favorito ¿De UFC? Sí Anderson Silva Ese tío me encanta Me encantaba Cuando luchaba Que no es el mejor Para mí El mejor Es John John Y John John Todo el mundo lo dice Es que ese hombre Es una bestia Una puta bestia Pero a mí El que me enganchó A mí A la UFC Fue Anderson Silva Y veía Anderson Silva Y dijo Yo no lo veo He visto Muchos combates Yo es que De la ocasión Cuando ya estaba Viendo la UFC Pero ya cuando estuve Viendo más UFC Y tal Veía Vi el último combate Que hizo con Adesanya También Que Nota estaba Diciéndolo Pégame más Pégame más Nota Y después se arrodillaron Cuando terminó Dándole las gracias Porque creo que Fue su último combate Y ya se retiró Sí, tío No te la ves Aparte que es largo Es que me recuerdo Mucho a Adesanya Ese tío Sí Es que Adesanya Lo dijo Que él había Crecido bien En pelea Que era una figura Para ver Al final Andesanya Era un tío Súper largo Que te esquivaba Un montón Pero encima Te pegaba Y ya no quedaba Y no te finalizaba En el juego Muchos dedos Muchos dedos Madre mía Bueno ¿Cómo te ves En cinco años Dentro del deporte? De las MMA Yo espero Verme ya como Pro Dentro de cinco años Pro Peleando en pro No sé a qué nivel En plan Sé que tengo El micropris Y no No sé No sé a qué nivel Pero Pasaba ya Pro seguro Sí Del tirón ¿No? Al cien por cien ¿No? Y esperemos Con muchas peleas ¿No? Espero que sí Yo espero que sí Ya te digo Yo es que al final Para pelear Donde tú quieras Yo voy peleando No debería haber problema ¿Y este 2025 Esa por encima ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo quiero pelear mucho También Quiero pelear mucho ¿Las competiciones 100% seguras Son siempre Copa de España De Andalucía y todo? A mí es que El campeonato de Andalucía Nunca me ha molado hoy ¿Por qué? Pues no sé Yo por ejemplo Solo he ido una vez A campeonato de Andalucía Que fue este primer año El año pasado Y nunca he ido Porque no sé Le pongo más valor A la pelada ¿Sabes? Ahora le pongo más valor No sé por qué Una cosa que tengo yo Y ya está Entonces no sé Porque si me sale A lo mejor un evento Y coincide con el campeonato de Andalucía Prefiero ir al evento Ante que al campeonato de Andalucía Así que Los chavales Que entran nuevo En los club Ya sea de Motta Y de lo que quieras Que consolidad Primeramente Cuando entro un chiquillo Dice Yo Que Hola buena Me llamo Paco Tú dices Álvaro Quiero la UFC Lo que te preguntan primero Que consolidad Bueno Primero Lo que yo siempre digo Es que entrenen Que entrenen Que entrenen Y que vean Cómo es el deporte Que si quieren competir A tope Pero obviamente El competir Tiene un compromiso Yo me compromete contigo Tú tienes que compromete conmigo ¿Sabes? Y poco más Es que A mí cuando me dicen Que me lo preguntan Un montón Últimamente Me lo están preguntando A seguir allí en el gimnasio Y yo no Pero qué hago Para Para ser mejor En grappling En el grappling Y yo ¿Cómo hago para mejorar En el Muay Thai? Entrenar Muay Thai Es que Yo creo que no hay otro Recreto No No hay otro No hay otro Que veas vídeos Está súper guay Muy bien A lo mejor te abre Un poquito más la visión Pero es que no hay otro Es que tienes que entrenar Se como el correr Y yo ¿Por qué correr Tan largo? Corre Corre Porque corro Todo el día Ahí está Corre Es normal Entonces no hay otra No hay No hay nadie Que vaya No va a venir Nada a Madrid No debe decir Toma Ahora eres el mejor Ahí está Eres el mejor De Muay Thai Entonces El secreto está En entrenar En entrenar Y no hay más De echar ahora Dentro del tatami Y Obviamente Nutrirte todo lo que puedas Tanto de tu entrenador Como de tu compañero Que también se aprende De por ejemplo Se aprende mucho Cuando Por ejemplo Yo que soy cinturón blanco Y me pongo Con serio Cinturón sub O sea Aprende una barbaridad Ahí por ejemplo Serio Precisamente Es un Tío con el que se Entrenas Muy bien Porque es un Tío que aunque Pelee con un tío Que eres cinturón blanco Él no va a ir A vas allá No, no Es súper técnico Y aparte Me deja trabajar Es como por ejemplo Este tío me pasaba En el parrio Y tuve rodando yo Con él Y claro Tú sabes Me dejé rodar más Aunque fuese Padre Porque quería Estar disfrutón Como yo digo Porque cuando tengo El hombro tocado Digo yo No me voy a ir fuerte Y fue una lucha De puta madre Súper bien Súper técnica Campeando de posiciones Y al final Eso Y cuando tú Yo Me enfrento a ti Que eres cinturón blanco Que necesito Tengo de finalizarte 17 veces Ahí está Literal Ninguna ¿Verdad? Ni una Voy a ganar algo Haciéndolo No Entonces Vale Voy a enfrentar Mati ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner en posiciones Que para mí Sean De desventaja Para tu saber Escaparse Para yo empezar A trabajar A la salida Y durante la lucha Por lo menos Diciendo Oye mira Este pie Por lo que yo me daño Esta mano Ponla allí Controla esta parte Al final Si es como Echar esa retroalimentación De uno a otro Uno a otro Uno a otro Poder que vaya a entrenar Y Todo Es una Lucha Por el campeonato del mundo Al final Pueden pasar dos cosas Que nadie se quiera poner contigo Claro Porque vayas a latimar O cara Mira No aprendes nada No aprendes nada Porque En gratis a lo mejor Mira Pero si yo estoy En MMA O en Muay Thai Y yo voy Tranquilito Pam pam Para dejarte Pero tú vas duro Yo me voy a poner duro Y si yo me pongo duro Tú no vas Pero vas Claro Exactamente Entonces tú No vas a sacar nada Claro No vas a sacar nada Entonces El tema de Cuidar compañeros Aprender con el compañero Es súper importante Eso lo dijiste el otro día Sí, lo dijeron el otro día Aunque hay gente que no te Somos No entiendo Está bien No es capaz de ver Que el compañero te hace avanzar No está bien Entonces Si te cargas a tu compañero Tú imagínate que son dos Son los dos que entrenan Te cargas al compañero Te quedas solo Es así Es entenderlo así Más o menos Sí, es lo que dije ese día Que aunque esto sea un deporte individual Aunque tú en las aulas Estés solo ahí arriba No estás solo O sea, tú tienes tu esquina Tienes un equipo detrás Que es el que te ayuda A aprender todo lo que tú vas a hacer En las aulas ¿Sabes? Porque es con ellos Con los que trabajas Son ellos los que te hacen avanzar Son ellos los que te hacen crecer Entonces Dijos Cuídalos Cuídalos ¿Sabes? Yo sé Cómo pego Yo sé la potencia que tengo Entonces Si yo me pongo contigo A mí no me vale de nada Noquearte Yo sé que te puedo noquear Entonces ¿Para qué te voy a noquear? No Vamos a luchar Te voy a pegar Tú no vas a pegar Pero no tengo ninguna necesidad De ir al 100% A dejar pecado ¿Por qué no? Porque yo eso sé que lo puedo hacer Entonces Si yo eso sé que lo puedo hacer Guay Otra cosa es que dudes Y digas Es que no sé si puedo noquear a alguien Voy a pegarle fuerte Pues vale Pero si Yo estoy seguro de mí De que yo si te indico Te noqueo No tengo esa necesidad Entonces Vamos a trabajar Porque al final Es eso Es que si Cada vez que te pongas con alguien Lo vas a noquear Va a decir Con el loco este no me voy a poner Porque me va a noquear ¿Vale? Y voy a lesionarme Cosa que no debería de lesionarme Que estamos entrenando Que hay entrenamiento Que cuando compites Y a la semana Te lesionas Por ir de bruto ¿O qué? Eso lo veo What a pity No más nada Para la GMA ¿Qué dos artes marciales? Thai y grappling Thai y grappling Para mí Thai y grappling El grappling Me imagino que Obviamente es claro Porque Bueno que hay mucho Hay sambo Todo ese rollo Pero grappling En jiu-jitsu 100% importante ¿No? 100% Porque si no No eres nada ¿No? Sí ¿Y el Thai ¿Por qué? ¿Por qué? Por la de si te goceo Por ejemplo Que también es duro Pero para mí el Thai Es más completo Más completo Estás tirando piernas Estás tirando rodillas Estás tirando codos En el caso De que ya entren en prueba Es que entran los codos Hay puños Que si eres un boxeador De puta madre Guay ¿Sabes? Pero Yo por mi Por mi estilo de pelado Prefiero manejar El Thai Para mí es mucho más complejo ¿Sabes? Más yo uso mucho mis piernas Entonces Para mí es especial O sea Tú arriba puedes ir guay Pero Cuando el niño lowly Bien dado Y te queda la pena dormir Arribadito Duele O una high key Que te entre la cara Es suplica Se te pone a la oreja Que no veas Y mantener la distancia Con las frontales Para mí las piernas Tienen mucha importancia Entonces Yo creo que Las dos artes marciales Mejores Thai Y el Grafico ¿Y esta pregunta Que es Vamos Increíble Que se hace Y en toda La estropeña En la que escucho Todo se hace Y yo te lo tengo Para la calle ¿Cuál? Para la calle Depende De cómo esté la situación Es decir Yo recomiendo Siempre Grappling ¿Por qué? Porque Grappling Es un Deporte de lucha Que te sirve Con la presencia personal Sin agredir Porque cuando agredes A alguien Si hay denuncia Ya sabemos lo que toca Exactamente ¿Vale? Entonces En este país tan grande Claro Entonces Ya sabemos Que si te van a pegar O vos Tú eres capaz De agarrarlo Lo derribas Lo inmovilizas O no Simplemente A mí me ha pasado De tener algún lío Y te aseguro Que cuando Si puedes Enganchas a alguien Y lo derribas El tío se levanta Con otra mentalidad Porque sabe Como la droga Que vaya expuesto Hasta arriba De sus cosas De vitamina D De vitamina Entonces ahí Al menos no se dan en cuenta De lo que ha pasado Pero cuando tú estás ¡Pum! Y ya la gente Ha visto lo que tú ha dicho Y dice ¡Quieto pará! Que este sabe algo A ti se va a acabar De ser volado A un nota Que le saca Una cabeza y media Y se queda tan tranquilo Pero después Va a la calle El goceo Puede ser muy bueno Por tanto Dos, tres punitazos Muay thai Es buenísimo No hace falta La pierna O la cara Te tiene un logo En la pierna Y si no te lo esperas Te lo come con papas O una frontera En el estómago Que te vacíes Sin que te des cuenta La verdad Además en la calle Empece mucho El agarrarse La rodillita Y el trasplama Pero Eso Yo Creo que la más completa Sería el muay thai El muay thai Pero también Es la que más riesgo Corre El muay thai Igual que Igual que El goceo Te cuenta Que cuando tú eres goceador Estrenas mucho El pegar arriba Entonces Te vas a pegar En la calle Y vas a meterle Dos zambombazos En la cara Lo están solo utilizando Obviamente Lo mejor Sin duda Es la MMA Es el combo perfecto Para defenderte Sin duda alguna Si te agarras Vas a saber como Liberarte Si hay distancia Vas a saber pegada Si se acorta La MMA Es lo más completo Que hay Y es lo mejor Para la defensa Personas fuera En la calle Pero La calle está como está Y no sabemos Si te vas a dar una torta O una apuñalada Entonces La calle está difícil A veces Si Entonces Por eso Al final Yo lo que digo Yo sé MMA Si Si un tío Me saca un cuchillo Que hago Corre Corre como el viento Pero digamos Como es La noche ¿Cuánto tiempo Llevas tú De portero? Un añito Ese Un añito Y poco ¿Y qué? ¿Cómo es? Donde yo estoy Un poco tranquilo Gracias a Dios En la Alameda En un sitio Donde Reina La diversidad Y Y Hay un buen rollo Por parte de todo el mundo De todo el mundo Bueno Está bien Va todo el mundo A sus bolas Sus cosas Con sus vitaminas También Algunos No Allí había Dos metidos en vitaminas Por cualquier sitio O sea Que te van a Competir También Cuando cerramos El local Digo Donde tenemos nosotros Este chaito Este de la terraza Además Ahí en medio Vamos Digo Bien señores Que sigan las fiestas Que no pare Y allí donde yo estoy No se lo ven A donde viene Algungiri Que lleva desde las 4 de la tarde Bebiendo cerveza Y cuando son las 1 de la mañana Porque si tu y un primo Va un poquito pasado Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Claro El chavado Nosotros normalmente No tenemos problemas Si vemos que hay alguien Pasado afuera O sea Dentro lo echamos No lo echamos Le decimos que se salga Toma el aire un ratito Y si quiere Después entre si quiere Pero que se relaja Es otra cosa Es otra cosa que la ley Por ejemplo Ayer había un nota Que estaba dando por culo A un grupo de chavalas Y ya una de las chavalas Pues vino a nosotros Y nos dijo Oye mira Que este pío Este le hemos dicho Ya me interesa Y no Que a ver si usted le puede Y no lo echamos Simplemente lo colmamos Lo echamos por fuera Y le dijimos Y hablamos con él Y le dijimos Y yo ha pasado esto Se han quejado de esto No te voy a echar del local Pero si te voy a pedir Que te relajes Que deje este bebé Que no sé qué Que si me vuelven a avisar Pas por fuera Vale Se lo hicimos de buen rollo El nota No, no, si Bueno, vale No hubo problema ¿En español? Eh, sí No se lo entendía Pero era español Y Y nada Y volvió a entrar Y ya no pasó más nada Y No es nada Ya está No había más problemas No has tenido entonces Problemas en verdad No Problemas Como tal No he tenido que echar algunos De mala manera Pero porque Al menos He tenido Un Nosotros tenemos allí Un Un chavalito Como buena gente ¿Sabes? Y Es homosexual Y No está fuera de la barba Pero tú dices camarero ¿No? Sí Ah, vale Trabajando Claro Digo Un nota Pues la tuvo con él A ver No sé Algo diría El camarero Que el camarero No le dice nada a nadie Pero creo que le digo Un momentito Guapo No sé Y ya Se fue un monte En notas Y va a propuesto Que tú Te se maricó Y no sé qué Pues te quiere meter Los coches Y te saca para afuera Y ya está No pasa nada ¿Sabes? Pero poco más Poco más ¿Tienes que usar De Marcela En la calle? No Ah, bueno ¿Trabajando de portero o no? No, no me has dicho No has tenido ningún percance Me imagino No, pero en la calle En la calle ¿Tienes que utilizarla alguna vez? No, porque Desde que empecé A entrenar y competir No he tenido Conflicto He tenido conflicto Pero no He tenido que llegar a la madre Chaldita Yo Tú por ahí Yo por aquí Y darnos para allá ¿No? Sí O sea Ese Álvaro El último conflicto Que tuve En la calle Estaba con mi pareja Con Mayra Y Y No No hay ganas De Tontería Me sale y va a pegar Lo Me va a pegar Todo Lo que pasa Que estaba Echaba a pie Y no me pegó Y Bueno Hay nada De este momento Que me da un poco de pena Pero Obviamente Yo eso De que la gente Dicen No las quieres Armas blancas No sé qué Yo no dudo En ningún momento De que me tengo Que defender Mi abril Eso es hobby Obviamente Lo que evitar Porque también Cuando Entrena Compite Y todo Tú sabes El daño Que puede hacer Hay Hay dos cosas Súper importantes La primera Que yo me pego Dándome torta Todos los días Lo último que quiero Cuando salgo a la calle Es darme torta Un sábado Tranquilito Para que te vaya A tomar un refresquito Y tendrán que pegar Un torta De suyo cabeza Que el viernes Me hice sparring Una hora y media De armarme Déjame Y lo segundo Con lo que te he dicho Que soy consciente Del daño Que podemos causar No sé Intento de quitarlo Porque al final Es un marrón Una mala torta Por lo que sea Un martilletazo Dale la mandíbula Parte mandíbula ¿Para qué? ¿Cuántos miles de euros Quieres? Te arruina Es que te arruina Muchas veces Entonces Se evita Se evita Todo lo que se puede ¿Cómo era El Álvaro de joven? ¿Alocado o no? Bueno Yo Bueno ¿Eras un estudiante? No ¿No? Tú eras como yo ¿No? Yo estudiaba lo justo Igual que yo entonces Ya En tercero de la ESO Pegué el bajón A mí me quedaron un viaje Y ya pasé al cuarto Pero en cuarto también Me quedaron un viaje ¿Te quitaste de la ESO? No, no Hice la ESO Aprobando Tú sabes En septiembre Y siempre Ah, la recuperando ¿No? Y la achirata En la calle Achirata No, no Achirato Yo no tengo achirata No lo pasé De puta madre Pero no No lo voy a ir Y Nada Yo era un chaval Que era muy Soy Era muy activo Ahora me quedó Muy nervioso Después Según mi madre Era el defensor del pueblo Yo veía Que alguien Se pasaba con algo Se metían Con el gordito O con el que sea Y yo iba a ir A defender al gordito De hecho A un chaval Que cafeaba mucho En el colegio Y eso Era amigo mío Y yo decía No, estoy solo Que cafea yo Este es amigo mío Entonces le digo Ahora solo Digo yo Tú no Pero es gracioso Porque ya en el colegio En el sexto de primaria Creo que fue O en el quinto Uno de mis mejores amigos Se peleó con otro Y venía allá El directo A buscar mamita Y me decía No, porque tú te has peleado ¿Has vivido una pelea? No, te has peleado ¿Ha habido una pelea En un centro Pero has sido tú? Claro, claro O sea Se ha peleado Mi mejor amigo Con otro Y yo no me voy a estar A por mí Pero yo no había hecho nada Yo como mucho ¿Espectado O para separar A tu colega? Claro, yo me metí a separar Además que me acuerdo Estaba mi colega Encima del chaval Peleando Me meto a separar Y veo Con una mano Y dice No, para dirección Y le digo ¿Por qué? Dice Porque te estás peleando Y yo no me he peleado Y dice Sí, con los dos Digo ¿Qué con los dos? Pero si uno es mi amigo Coño Y sí Era Un poquito Después que tuve Siempre había Un chavalito En el colegio Con el que me pegaba Casi todos los días Casi todos los días Era El chapatá Frustrado Por lo que yo Veía Estaba asustado Me enviaban notitas Y todo Me decía No, pues ahora A la salida No me voy a pegar Y yo Vale, siempre le pegaba Siempre le pegabas tú Sí, sí, sí Y después Yo es que tengo también Un muy mal genio Un pronto muy mal Yo Coño En Primero de la ESO Un primo hermano mío Estábamos discutiendo Se cagó a mis muertos Y el niño Más có Pero un más cómico Y era primo hermano Y se quedó Y se quedó Y se quedó Un chaval Y si yo que es tu primo Y me da igual Yo no se caga más El mismo Con eso Que son los mismos Los suyos Sí, sí, sí Pero se los llevo igual Es curioso Y nada Muchos iguales A las peleitas Con mis colegas Antes de que tuviese La MMA y todo el rollo Yo estaba metido Yo quedaba Con el que hacía Y con unos amigos más Y nos íbamos a un parque A pegarnos Un parque De todos los que tiene El suelo de piedrecita Hostia, vos aquellos tíos Pero ya se hable sin caca A mis amigos Nos tirábamos ahí Nos pegábamos Y guay Y después jugando al fútbol Yo era leñero Y en el momento Que un tío se levantaba Se encaraba Y siempre me ha gustado Tú no eres agresivo Tú no te consideras agresivo Yo Tú te consideras agresivo Es que Yo creo que si hacemos Este deporte Es por eso Porque somos gente agresiva Bueno Violenta sí Violenta sí Violenta sí Pero agresivo eres Agresivo Ya no Antes era más agresivo Antes tenía un Que me rebotaba muy fácil Y a la mínima de cambio Si hay cualquier Malentumiente Tú y yo Cambio No de puño No Claro Ya no Ya no Ya no Porque Obviamente el deporte Me ha ayudado mucho en eso También en el interior Obviamente Sí Fue un par de años Porque ya se va notando La mentalidad aquí Claro, pero cuando ya A los 15, 16, 17 años Empecé con el deporte Más en serio Ya al final Cambia la mentalidad Y mi mentalidad cambió Porque me lo enfoqué Todo en el deporte Full deporte Y me pegaba Todas las horas Que podía en el gimnasio Y ahí estaba Entonces ahí Ya cambió Ahí la mentalidad Ya agresivo Pues sigo siendo un poco Sigo siendo un poco Empecé que me sale Esa vena Y no puedo evitarlo No puedo evitarlo Ahí Naira por ejemplo Me dice Cuando a lo mejor Me pasa algo Con alguien Está todo colgado Si no te ha hecho nada Y no te ha puesto Y yo No me ha hecho nada Pero Ahora mismo Esto está súper bajo control Está controlado también Eso no es esa parte Pero Violento seguro Violento seguro Porque me está O sea Me apasiona Entonces Violento sí Agresivo ya no No diría Tengo ahí De vez en cuando Que me sale algo Pero Por norma generada Es un venos ¿No? Es un que está escondido Y que a lo mejor Quiere salir ¿Qué está ahí cabrón? ¿Qué está ahí cabrón? ¿Qué está ahí cabrón? ¿Qué está ahí cabrón? Hay que mantenerlo ahí bajo Ahí está ¿no? Hay que mantenerlo ahí bajo Tú sabes cuando yo te diga Que tienes que salir Y ahí ya sale Cuando cierran las jaulitas Está ahí ¿no? Ahí es ahí cuando sale 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 De hecho A lo menos Cuando estoy rebotado Por algo Yo noto mi agresividad Por ejemplo Cuando entreno Y pasa algo Que no me gusta ¿Sabes? Y siento algo Lo hice por dentro Aunque es un compañero Y yo siento por dentro Un machacado ¿Sabes? Ahí sí noto yo Esa agresividad Que me salía a mí ¿Sabes? Que a lo menos Estamos haciendo Yo qué sé Un poquito de timing En Thai O en MMA Y pasa cualquier cosa Que no me gusta No que me haga pegar Que me haya pegado O lo que sea Sino que a lo mejor Yo qué sé Estamos haciendo timing Flohito Y que te de suerte Una mejor dura ¿no? Durita ¿no? No que me ponga el codito Para cubrirte Y me lastime el pie ¿Sabes? Ah, vale O tú tienes una lowkey Me metes las rodillas ¿Sabes? En plan Recibeme la cabrón Que estamos como tal Y la tibia Lo le menos ¿Sabes? Que es la rodilla La rodilla es más dura Ah, vale O cositas así Y yo Y me entra como No siempre ¿no? Pero a lo menos Si tengo un marrilla Y ya me da eso Me entro Esa gotita que faltaba Claro Que me dice Mi cuerpo solo Yo noto como Me dice Que machaca ahí Como Kratos En God of War Que saca las espadas Del cabo Tengo que decir No Aguántate Porque no ha hecho nada No vaya machaca No vaya Pregunta la cabeza Ahora Porque no No tendría Pero después Eso lo dice ¿No? Después de ese toque Y yo cabrón No hagas esto Hace poco En grappling Con uno Digo Me dice No Que Que vamos a ir suave Que tengo La espalda Tal y cual Vale Y eso Claro Entonces yo ya Coño Me hizo un derribo Súper explosivo Me coño Y me finalizó Y ya Claro Ella me cambia A mí la cabeza Y me espera En el trato A lo mejor A ella si la espalda No No Ya fueron Dos minutos y medio Que quedarían de azar Todo es suficiente Para eso ¿Sabes? Pero porque eso Yo si tú me has dicho Que vamos a ir suave Vamos a ir suave Claro Si tú estás viendo Que yo estoy con las manitas Aquí tranquilito Vamos a rodar Porque es lo que tú me has pedido Yo también te digo Ah, es fuerte Me da igual Totalmente Tú quieres que me haya Un fuerte Es muy fuerte Pero una cosa es eso Y otra cosa es que tú me digas Vamos de chill Y ahora no sé Así Me estás engañando Claro Que se lleva al fin Vaso de yo Claro Que después Lo voy a devolver Claro Entonces Después te lo voy a devolver Tú tranquilo Todo Pero eso Hay Hay situaciones Donde tengo que mantener Bajo todo De saber Claro Hombre Sabiendo más Que son alumnos Claro Claro Que es más esto Tiene que tener Sí, claro Oye, a veces No Incluso Conduciendo Cualquier cosa Que le pasa algo Se autocontrol O trabaja Normal Normal A veces Que no puedo Sí, bueno Como todo Todo el mundo Igual Muchas veces Llega un momento Y dice Sí, Uri Déjame Déjame Que no quiero Mejor que me deje Sí, pasó Yendo en el coche Con Naira Me pasó algo Que me quiso adelantar Mal Por una línea continua Y no pudo Y después me empezó a pitar A ponerme las luces Y cuando La carretera se pone En dos carriles Se pasa aquí a mi lado Y me dice Baja la ventanilla Y ahí ya fue cuando Me hizo así Mirar a la cabeza Baja la ventanilla Y le dije Baja la ventanilla Y digo Para el coche Y yo como Digo Para el coche Vamos a hablar Hombre No hombre No te pongas así No te pongas así Sí No me ha hecho Digo Ahí quiero que vaya la ventanilla Y dice No Hombre Es que Así no te puede Y por la ventanilla Y digo Subí la mía O sea Le respondí Subí la ventanilla Y seguí para adelante Y la idea me miró Y dice Vaya la cara Que estaba Que por un momento Chocaba mi coche Contra el suyo Pero bueno Ahí Es que mantiene bajo Todo Porque sabes El daño Que puedes hacer Y hay que ser El problema No es necesario Tampoco Es pérdida de tiempo Al final sabes Tú perdiéndose el peguillo Tienes un mal momento Con un nota Le haces daño Y luego ya Bueno Cosas Judiciales Y tonterías Yo considero Que la mayoría De gente La mayoría De gente Que hace Estrés Porque es Violenta Seguro Pero súper Basífica Después Y que Algunos Que otros Tengan Ese toque De agresividad Pues sí Yo lo tengo Por el mismo Obviamente Que hay que Controlarlo Y que llevarlo Por supuesto Pero que también Es una de las cosas Que me da mi vida A la hora de pelear Cuando yo peleo Sale ese lado Agresivo mío Que es lo que se ve Que yo cuando peleo Tengo una lucha Tan directa Con esa agresividad Que me inventa Se me ha ido la pregunta Ah El árbol En su tiempo libre ¿Qué hace? Jugar a la play No Mientras Claro No hay competición No hay competición Solamente Entrenado como tú Entrena Norma y corriente Tu tiempo libre ¿A qué te gusta Dedicárselo? Yo estoy jugando a la play Casi Yo por ejemplo Llego a mi casa Por los mediodía Después de entrenar Por la mañana ¿Cómo? Juego a la play Me voy a entrenar Por la tarde Vuelvo Juego a la play Que envidia ¿Por qué? Porque En verdad Mi pareja está estudiando Y todo Entonces Tienes ese momento De tiempo libre Claro Si yo pudiera Estar con ella Todo el día Me llevo con ella Todo el día De hecho A ella también le gusta Aguar a la play Y jugaríamos los dos Aguar a la play No pasaría nada Qué romántico Bueno Aquí Mi novia se pone A jugar en su cuarto Yo estoy aquí No, pero Pero ese día Juego mucho a la play Juego mucho a la play Y aparte Aparte de play Cuando veo manga Leo manga Y veo anime Y un poco más Bueno Y lo típico ¿No? Salas a la calle Sí, bueno Pero yo no Mi grupo de amigos No es que tenga una vida Callejera Muy marchosa ¿No? Es más sedentaria Es más tranquilita ¿No? Más o menos Yo no sé Yo por ejemplo Yo creo que son Dos semanas O tres De hecho Dos Dos semanas De hecho La última vez que salí Fue para jugar El risk Hostia Son partidas De diez horas Es que esos son Los planes Que hago yo Con mis colegas Juego de mesa ¿Cuánto años Tú eres de noventa y nueve? Yo tengo veinticinco Veinticinco años Yo juego de mesa No sé si salimos Es a tomarnos Una cervecita O algo En un bar Pero que el tema Discoteca Y eso Cero 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 Yo no vuelvo Y si eso Cada tres meses Uno a lo mejor Claro No va a desear Cumpleaños de alguien O algo que diga No, yo que Que me voy a casar Y se ve Venga, bobade Vamos Si no hay que dar otra Pero que Súper raro Súper, súper raro Que salgamos por ahí De fiesta Como tal La cosa Nos quedamos para comer Un fin de semana Pero que no Soy yo muy de Siempre quiero estar En mi casa Tranquilo Tranquilo En mi casa Tranquilo Jugando a play ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Que lo has dicho antes Pero bueno A jugar Legacy Siempre ha sido de play ¿No? Me lo dijiste Creo Play y no tope ¿Tienes la Switch? Tengo la Switch Has visto Te lo dije ¿Has visto el modelo 2 Más o menos? Es casi igual Pero es una pantalla Más grande Sí, es un poquito más grande Se ve grande En verdad En comparación con la 1 ¿Qué juegos te gustan? Vamos a hablar ya Vamos a pasar al mundo De los videojuegos Tengo aquí tres noticias Preparadas Para verlas Y leerlas ¿Eh? Para que Pues mira Yo soy muy de juego El de Singleplay Vale Rollo Aventura De Acción Vale A ver Rollo The War Uncharted Hogwarts Legacy Assassin's Creed Este tipo de juegos Me fascina Juego también Juego multiguador Lo que pasa Que no es muy fuerte Tú estás más tranquilito Tu rollo Sí Yo veo mi rollo Explorar Mi paz Después tú sabes Multiguador Va reaccionándole mucho A Arvalor Que la han puesto Para play Juego Amo mucho a Rainbow 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 sí ¿No? Yo soy malísimo Pero mal Yo vi Cuando estuve en Madrid En el evento de Madrid Yo vi una competición De Rainbow Sí Yo soy lo peor Que puedo ser Si cuando se juega O mejor al hecho Mis amigos Que ¿Tus colega también juegan Mucho a la consola? ¿O no son de Sí? Son de consola También ¿No? Sí ¿Y son de MMA? ¿Hacen MMA? O Ninguno De hecho Amigos que hagan deporte Tengo Dos Pero deporte MMA O deporte En general Pade Fútbol Lo que sea Tengo dos Bueno Un tercero Digamos Porque es militar Pero Y porque está obligado Nunca lo he visto Yo No he enfocado En el deporte Porque está obligado Si no El teniente Le pone firme Pero Un poco Y son todos De play Bueno Un menos uno Mi colega Aníbal Que es de XBO y Andeno2 En la Oveja Negra ¿Qué vamos a hacer? Y yo Oveja Negra Yo entera de play Yo Tengo las 3 y 4 en el salón Para que está ahí Muerta de risa Ahí tengo las 2 La 3 La 1 Pero ya Y el PC Y otro mundo No loco Pues No No Yo play Pero play también Porque yo vengo Somos 4 hermanos Entonces un ordenador Para 4 hermanos No renta No renta ¿Tú eres hermano chico? Yo soy el mediano ¿El mediano cuál? ¿El segundo o el tercero? Bueno Es que mis 2 hermanas pequeñas Son mellizas Ah vale Son las chicas entonces Vale Y eso al final ¿Tu hermano cuánto años tiene? Mi hermano cumplió 30 30 O sea Del 95 No Del 94 Del 94 Me saca a mis 5 años Y yo le saco a mis hermanas 6 6 Hostia Y eso Todos jugamos a la play Entonces lo que renta Es tener un play ¿Tu hermano también? ¿Y tu hermana? Sí Sí Hostia Mi hermano también Mi hermano juega menos Y de mis 2 hermanas Una juega más que la otra Pero todos jugamos ¿Sabes? Mi hermano ahora que está independizado Y todo Tiene su play 5 Ah Juega cuando quiere Claro Pero eso al final Lo que nos renta Para siempre Era tener una play A ver Porque vamos a tener A ver Yo ya cuando tenga Mi casa y demás Me gustaría que tenga un ordenador Pero no descarto Seguir teniendo play No A ver La play tío Lo que yo se lo digo A todo el mundo Cuando me dicen Yo voy a pedir una play O un ordenador Yo digo yo Tienes que pegar más tiempo Y a lo mejor Al final no juega Por comodidad Exactamente En la play Sin ninguna duda Y nunca me ha llamado la atención A equipo Yo nunca he tenido equipo Yo siempre sigo de Sony La verdad Y eso Y siempre hemos tenido play Porque somos cuatro hermanos Que si tú quieres jugar Juega con tu hermano A FIFA A Arteke A Call of Duty A no sé qué Y al final lo más común Claro Que no es lo mismo Que yo Te gastas un dinero En un ordenador Para que ahora Un hermano tuyo Se descargue un juego De donde no es Te mete un virus Y a mamarla Entonces No está la cosa para eso Claro Play Y Tu primer juego Que recuerdes de chiquitito Tu primer juego No tengo muchos recuerdos Mire yo recuerdo de jugar En casa de mis primas Mentira De más pequeño En casa De un vecino mío A la Play 1 Creo que era Al Tomb Raider Hostias Eso lo recuerdo yo Duro eh Ese juego De Tomb Raider Con la mujer Con los pechos picudos De Play 1 Dice tía Y el oso Los lobos Cababos Diría yo Que es el recuerdo Más antiguo Que tengo De jugar Después Tu primera consola ¿Cuál fue? O sea Aunque lo mejor No sé si vosotros Es que como yo tengo Otro hermano nada más A ver a mí me regalaron Una consola No no Era la consola Era para todo el mundo Para todo el mundo ¿No? Tu primera consola Que tú recuerdes Yo creo que sería La Play 1 La Play 1 ¿No? Bueno no La Game Boy Game Boy La Game Boy Y la Game Boy Y la Game Boy Dolores ¿Con qué juego? Pokémon Pokémon ¿Cuál? El amarillo El rojo El azul ¿Qué Pokémon te cogías tú? Yo siempre Charmande 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 Es que mi hermano Yo te digo Mi hermano le encanta Le encantaba jugar A los Pokémon De hecho yo tengo La Nintendo Switch Y Si tienes el Pokémon Ese de tú Yo cada vez que saque Un Pokémon Me lo pongo Porque No sé Me gusta jugar A los Pokémon Y mi hermano igual A los menos Me hermano mucho Descargarse el emulador Para el móvil Para poder jugar A los Pokémon Entonces Siempre teníamos Pokémon De todos los juegos De Pokémon Ahí los teníamos Te voy a tener Los Camptuchos Por ahí En mi cajón Seguro Son épicos Son buenos ¿Qué guardas Tu Pokémon favorito? Te guardas De los más Yo te refiero Yo me quedé Que el coste Que yo me quedé En el cristal O sea Plata Oro Y cristal Lugia Jojo Y el de cristal No me acuerdo cuál es Que era un perro Si no me equivoco No me acuerdo Yo me quedé Con Lugia Lugia Me encantaba A ti El juego Como el que yo Más tiempo le he echado Era Sería Al Al rojo Al rojo Fuego Eso Que en Voyager Va Porque ya Se me han ido Haciendo cada vez Más pesados Es que Han creado Muchas evoluciones Y que al final Es Como es siempre Lo mismo ¿Sabes? Yo creo que Como a ese juego Lo jugaba más de pequeño Era como que Me podía pegar Todo el día Capturando Pokémon No sé qué No sé qué Tu has vivido De hecho también De clonación De Pokémon ¿No? Con el cable Claro Pero es que yo tenía Como tenía Nintendo 64 Sí Los cartuchos De la Nintendo 64 El mando de la Nintendo 64 Tenía una de estas dos Para coger los cartuchos De la Game Boy Hostia Eso no sé Claro Entonces yo jugaba eso En la Nintendo 64 Y los Pokémon Estadio Lo que tú tenías ahí Yo podía Pasar De la locura Yo tenía La Game Boy La Game Cube Esa Yo me acuerdo Que la conseguimos Pero al final No la quedamos nosotros Porque mi hermano Un amigo de mi hermano Un vecino nuestro Que era mayor que mi hermano Él se ha acabado Menos dos o tres años Y yo Chicos Una vez Una revista esta De videojuego Lo típico Consigue De hecho Entrar en el sorteo De Grefuso De mujer Y yo pues lo llamo Por ella Y yo nos tocó Cabeza Y yo pues En casa de mi vecino Jugando a tope Ahí a la Game Cube Y venía con el Pokémon Estadio Porque era el patrocinio De ese momento Que salió el juego Claro Que creo que era El Pokémon Estadio El segundo que salió Porque el primero salió Para Nintendo 64 Claro Claro Sería el segundo Yo a Nintendo 64 No Yo tenía Nintendo 64 La edición de Pikachu Que para Nintendo Era un Ah que es amarilla Claro Amarilla y azul Claro Ese también Está muy cotizado Ahora ¿Qué sí? Eso está cotizado Eso está cotizado Yo creo que Si estamos en estado Creo que si En pavito Fácil Hay gente que Compra esas cosas Que flipa Yo tenía un campo En Castellanco Y nos íbamos para allá Con mis colegas Pero ya de mayor O sea como 18, 19, 20 años A Charly ahí a la piscina Jugando a la Nintendo 64 Al Pokémon Estadio Al Pokémon Estadio Al de los Power Rangers Que tenía Tenía uno también De Rally Que se veía fatal Yo lo veo ahora Y digo Es que es mucha tela ¿A qué jugábamos antes? Es que es mucha tela Así ¿Qué juego te ha marcado más? ¿Qué juego me ha marcado más? A mí es que me vuelve loco World of War ¿World of War? El dos último El Ragnarok No me lo he pasado En Play 4 Lo estuve jugando Me lo dejó un colega Y no me lo he terminado Pues una pasada Final final Me lo voy a jugar en PC Ahora Me lo voy a jugar en PC ahora El final guapísimo Pero el primero El primero A mí se me funciona Lo que lo he puntado Ese cambio que te pega Al juego Como se ve Padre tío Es padre Es una bestialidad Y La evolución que tiene Como persona Exactamente Y sobre todo A mí lo que más me gustaba Era la ocultación Que le daba al hijo Que le decía Dice ¿Tú qué? Le dices Yo era un dios griego Y cuando ya empieza A buscar las notas Saca abajo A la casa Todo ruina De madera Pestosa Ahí saca las dos espadas Y se ve Una anáfora De esta griega Endata matando Un dios Y si Mira Escúchame primo Y te acabas de marcar Aquí Un hermano Que flipa Pero que flipa Pero un juego Que tú digas El estilo Es un montón De recuerdos De despiro De despiro De irme a casa De chaval este De judo De jose carlos Es que él es vecino mío Y lo tengo ahí Toda la vida Y de irme a su casa A jugar A despiro Los dos ¿No te gustan Los crash bandico Los crash bandico Si pero no le he llegado Tanto He jugado Pero nunca Creo que nunca Me he terminado Ninguno Solo me terminé El de Que Se supone que es el más feo Que es el que controla Los monstruos Que es más El crash of the titan Claro Que es más de acción Que no es tan plataformé Pues eso ha sido Lo único que me pasa Pero porque A mí es que Los juegos de plataforma Tampoco es una cosa Que me vuelvan ¿Los Resident Evil Te gustan Los Supreme ¿Cuál es tu Resident Evil Favorito? Los juegos de juego Me encantan Y el Resident Evil Favorito mío Yo me estuve pasando Hace poco El 1 El 1 Es el de La Mansión Si La Mansión Es Pense Pedazo de De pilas ¿Y el 2? El 2 El 2 El de Raccoon City La comisaría La comisaría Otro pedazo de Pero yo más de 1 Porque la comisaría No sé Lo que como que El 1 funcionó Vamos a hacerlo ahora En una comisaría Claro A ver En fin Son toques iguales Resident Evil Tiene Primer mapa Casa afuera Unas alcantarillas Vamos al laboratorio No hay otra Es que no hay otra ¿Sabes? Después cuando salió Resident Evil Este es el primero Que salió Primera persona Que salió para Play 4 El 7 El Biosar El 1 ¿Cómo? Que se me hace Súper similar Al 1 Ah, sí A ver Cogió la estética De los régimen antiguo De llave de esto Para esto Llave de esto Y a mí me gustó La gente se quejó mucho Pero digo Está guapo El 8 El 8 fue el siguiente ¿No? El Village Pues ahora ¿Qué me lo pasa también? Ahora van a sacando Mi 25 Van a crear el 9 Y yo la he visto esta mañana Y bueno Tiene buena pinta Más o menos De que Los protagonistas Son el policía este El Chris Chris Redfield Y la chiquilla No lo sé Bien Pero parece ser Que ahora va a venir Como el virus Es el hongo Del 7 Pero que Ahora los zombies No son zombies Como tal Como Resident Evil Antiguo Que es Con la cara Son personas Son personas Pero están locas Están locas Están de puta cabra ¿Sabes? ¿Y los Siles Hill ¿Has jugado a algún Siles Hill? Siles Hill Me jugué a A uno que lo dieron Con el Plus ¿Cuál era? Creo que era El 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 primero No lo acuerdo Con el Plus Hostia No sé yo Pero no No le di mucho Lo jugué un poquillo Y ya está Lo jugué por Por Conoce a Cabeza Pirámide Ah Pirámide Heads No No llegué ahí No No lo dejé mucho antes El 2 es una broma No me llamo Mira que yo escucho Hablamos súper bien El 2 es el mejor El 2 es el Que yo intento Buscarte el broma Para jugar ¿Vale? Por la historia ¿Pero tiene que ver Algo con el 1 O me puedo jugar al 2 fácil? Tiene algo que ver Pero un poquito Puedes jugártelo Sin problemas ¿Vale? Porque yo me lo jugué Al 2 Haciendo ya mucho tiempo Que me había pasado el 1 Es una broma Es El juego Más top Por eso van a hacer El remake Ahora En octubre sale Si te lo puedes jugar El remake Juegatelo ¿Vale? Por la historia que tiene Y como Después cuando te lo pases Si me lo dices Te voy a pasar Un documental De estos de videojuegos Que hay una nota Que analiza el juego Y analiza cada cosa Porque los creadores Hicieron esto Y es totalmente psicología Y es que flipas Y lo hace Konami No Konami no Capco No Capco Recibí en Evil ¿Te acuerdas? Kojima ¿No? Kojima Y de Kojima Creo que Me acabo de Me has dejado Nocao Ahora Yo diría que No Hostia Tío Hostia O Cinegy Es un motor El PT Que iba a ser Un Sailor Hill ¿Lo jugaste? Ojo Eso iba a ser Un Sailor Hill Eso daba miedo Eso daba miedo Yo estaba Es el juego Que me ha dado Miedo Igual Igual Yo no pasé Solo a oscuras Con los cacoles Yo cuando Dice El tipo que me ensa Dice Juega este juego Con auriculares O para coger La experiencia Yo lo jugué Y tuve que dejarlo Un rato Y lo tuve que dejarlo Un rato Porque digo Hostia puta Me estoy volviendo loco No en menos Yo me acuerdo De estar jugándolo Sudando O sea Sudando mal Sí, sí, sí Se pasa mal Era el juego de la leña Y el juego de la leña Además que Para pasarte al final Era una locura Yo no termine Yo No, no Yo no termine Yo sé que después Vi gente pasándoselo Y que como que Tenías que hacer Varios puzzles Con un teléfono O sea que no es cuanto O algo Llamas Cuatro veces Ahora Vete a la esquina De no sé qué cuadro Y amplía ahí Y un montón de cosas Y dices tú Y yo Es que esto No tiene sentido O sea que persona Se para a mirar En la esquina superior De ese cuadro Qué pena Ese juego Ese juego Fue una pena Pues yo salí de la casa Y salí de la casa Y la cinemática Esta vez No está andando Y mira para atrás Y es el de The Walking Dead El Darin ¿No? El de La Ballesta ¿No? Sí, sí Que después hizo Con Hideo Kojima El de Aetraind Que la han puesto Hace poco Lo pusieron gratis Al Big Game Sí Y ahora va a salir ¿Tú lo has jugado? Yo no lo he jugado Yo lo tengo Para bueno Tú tienes para jugarlo Yo también lo tengo Yo no sé si jugarlo Es que es un walking Tío Esto es rotondando Y a mí Un coleguita mío Se la ha pasado No mentira Se la ha pasado La ha jugado Pero no sé que usted Mira Y dice yo Es que todo el día Hay de un lado para otro Mi colega se los pilló Para Play 5 Y cuando se los pilló Se lo pasó Y dice yo chaval No gastéis dinero En este juego Porque esto es rotondando Y lo vendió otra vez En segunda mano Y todo rollo De juego Y ¿Qué consola De Que juego De Play 4 Es el que más te ha gustado Juego de Play 4 El juego De Play 4 El primero Ah tú dices De la saga nueva ¿Es el que más te ha gustado? De las ¿No te ha gustado? Yo lo jugué Pero Me impresionó mucho más El de la saga ¿Sí? Sí Para mí También es porque A mí Kratos me encanta Y a lo menos Está ese factor ahí Pero el de las dos Para ellos me lo pasé Es un juego muy guapo Muy 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 guapo Una historia muy buena El final una puta mierda A mí No me gusta nada El final ¿Cuál? ¿Te he hablado del 1 o del 2? Del 2 ¿No? No me acuerdo Es que tiene tercera parte Seguro Me parece horrible Y Y Más Tiene Algo ¿No? Pero Es bastante difícil Qué enfermedad Y de la 3 ¿Qué juegos tienes ahí Que te gustan un montón? De la 3 ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? Para 3 Y es que Como juego A tantos putos juegos Pues mira De la 3 Tienes Los de Space Por ejemplo El primero Un pepinazo El primero y el segundo El tercero no vale para nada Ni para pisar papeles Pero el primero es el mejor El primero es el mejor El primero es un pepinazo Que te cagas El primero Y aparte que fue Uno de los primeros juegos De play 3 De asusto De asusto Porque fue uno de los primeros Ahora yo daba el salto De la 2 a la 3 Y cuando me dejaron el de Space Digo esto A nivel gráfico Cambió mucho Claro Cambió Dice ¿Qué mierda es esta? Luego el Assassin's Creed 1 El 2 Que es Para mí Uno de los mejores Assassin's Creed que existen El 2 Yo creo que el Assassin's Creed Que más me gustó Fue el de la hermandad El Bruce El Bruce No Bruce No No Eso Sí Me gusta chulo Eso también No Si no No Si ahí eres viejo Eres el El Ezio El Ezio ya de mayor Ese me gustó mucho Ese es el 3 Y el A lo mejor El de los barcos Te lo puedo pasar Pero yo Black Flag Ese no lo jugué Pues está guay ¿Sí? Sí Y de los nuevos ahora Valhalla No me imagino Me lo he jugado todo ¿Cuál te gusta más? De los 3 De los 2 De Odyssey Origin Valhalla Odyssey Origin Y Bajalla Y Bajalla ¿Y el segundo? Origin Para mí el Origin es el mejor El Odyssey no me hizo mucha gracia Porque ya le metió el sistema En el Origin Y ahí va con niveles Y todas esas cosas RPG total Sí Pero ya en el Odyssey Estaba el tema de las habilidades especiales Ah Sí 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 Sé a lo que te refieres Sí Que por ejemplo El nota pegaba un patadón Claro En plan Loco Que aparte de sus habilidades especiales Su estadística Tenía otra habilidad especial Y después Un poco interminable Sí Yo el Bajalla Por ejemplo Los 3 Me los pasé Haciendo solo la historia En plan Voy full Me paso la historia Yo igual Y ahora te dice No Venga Ahora descubre Todo lo que la máscara Una polla Como una olla Yo le eché No sé cuántas horas Creo que le eché 60 horas El Bajalla El Bajalla Es muy largo Sí Porque el Bajalla Cuando termina la guerra En el Olimpo De los dioses Sabes que el Bajalla Hay una misión Que te conecta Con el Olici ¿No? Haciendo a la bruja Tomando entonces Las pociones O algo de eso ¿Puede ser? No me acuerdo Cómo era Pero Conoces a A la mujer Cuando tú Cuando tú empiezas En el Olici Sí Yo he jugado Un poquito A la Olici Vale Pues Te digo Así que hago un spoiler No, no No me lo voy a pasar Tranquilo La La tía mala Es tu hermana Ajá Vale Esa La conoces En el Bajalla Hay una misión secundaria Que la conoce Claro Es que en el Bajalla No hay misión secundaria No hay un montón Es que Pasaba Tío Bueno pero si has hecho Lo del Olimpo Eso no es principal Eso son trindarios Cuando no puedes tomar Prevades Y se le forman en Zeus Pues yo pensaba Ella pensaba que la principal Eso es un trindario O sea Tú me estás diciendo entonces Que cuando tú estás hablando Con la bruja esa Que te da las pociones Él no te hace marea Y se acuesta Y viaja ¿Eh? ¿Eres Zeus? Bueno No, Zeus no Era Odín Era Odín Exactamente Y están todos los dioses ahí No sé qué Y vienen a atacar a A Valhalla Por así decirlo Me aseguraría que eso es secundario Yo pensaba que Zeus muerto Pero no la hecha ahora Y yo pensaba Este juego Cuando termina Aquí yo Yo este juego Tío Las misiones principales Es el tema de conquistar a Inglaterra Creo que llegas a Inglaterra Juego a eso Y llegas a Inglaterra Sí Llegas a Inglaterra Y empiezas a hacer todo Ves tú A ti te gustan los juegos A mí es que es una paranoia Que te dice Y yo Has terminado el juego Pero no te despues Y te despues dice Ahora puedes dedicarte A hacer misiones en un lugar Es más El final del De esto Es un penalti con tu mano Sí Efectivamente La historia principal Tengo que acá afuera de ahí Es innecesario Entonces yo hice más Y yo Lo que pasa es que haces Es que Cuenta que todos los demás Te valen para subir de nivel Claro Pero no te lo dejaba claro Tío A mí yo Es que a mí me gusta Que los juegos Tú dices Y yo cabeza Primeramente Que cuando tú le das pausa Como el Zelda Exactamente tío Que dice Ir hermano está allí Ahí está Ahí está Fue caso Yo no Yo no es que no he jugado El Zelda Pero Y yo en plan Y yo cabeza Dime Que misiones Como por ejemplo El Robin Hood El Robin Hood Me lo ha terminado ya Que dicen 15 horas para pasarte el juego Toma Le llama de 30 horas Una barbaridad No, no Es que era obligatorio Hacerla Lo que es cosa Y te pones Misiones principales Misiones secundarias Dividido Misiones principales Y cuando termino el juego Que mataron nota Me dice Has terminado Romy Hood Tal y cual Si quieres Haces tus misiones secundarias Y ya dedicateas A lo que te quieras Dice yo Pues eso es lo que quiero yo Ahí está Esas cosas ¿Tú no te gustaba eso? Sí Bueno Yo por ejemplo Lo que pasa es que yo soy un Un pesado Como yo digo Yo por ejemplo Estoy jugando a jugarle así Y te dicen No La misión principal es esta Y tienes 7 secundarias Yo no hago la principal Hasta que no me hagan las 7 secundarias Tú lo vienes un fatigio Tú vas a terminarte el juego Casi completo O completo Yo voy por ejemplo Yo que sé Por el mapa En cualquier juego del mundo abierto Y veo Y yo ahí hay una mina Y yo ahí hay un campamento de enemigos Vamos a cargar Y me van Tardo Sí Veinte horas Llega Dos horas que estoy cuando la play Que mi misión era hacer la principal Eso me pasa a mí con Fallout Pues así Eso me pasa a mí con los Fallout O con el Skyrim por ejemplo Que tengo que llenar en el vivo Pero tío Que hay enemigos Sin embargo Cuando jugar el Ender Ring Digo Me voy a pasar el Ender Ring A O sea Voy a ir a pasarme al juego No me voy a ir a parar A verte al monte De no sé quién Que está un enemigo De esta tela del cuerpo Tú dime quiénes son los principales Que yo cojo la runa Voy para allá Me paso el juego Pues si no lo acabo Ajá ¿Ventó ahora las hechado el Ender Ring? ¿En la play te dice Las horas que las hechado? Sí Sí ¿Cuántas? Yo creo que el Ender Ring 60 Por ahí Creo que eran 62 Por ahí Me contaré Tú no has jugado el Ender Ring ¿No? No 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 lo veo No lo veo Y de la idea se ha saltado el Ender Ring Porque yo a ella se ponía a jugar al Nintendo Switch Estábamos en mi casa Y yo jugando al Nintendo Switch Y yo jugando al Ender Ring Claro que de una hora y media Que estábamos jugando Y yo solo me veía Enfrentarme al mismo Ender Ring Y yo todo frustrado Y me decía ¿Pero por qué juegas a eso? No lo sé No lo sé Déjame Déjame jugar a esta mierda Yo no puedo Yo jugué al Dark Souls 1 remaster Que creo que lo pusieron en la Play Por 10 euros Y yo digo Tienes una oportunidad a la Play 4 Yo es que me pasé el Blood Bowl primero Me han dicho todo el mundo Que el Blood Bowl es un pasote Sí, la única pega que yo le pongo Es que El mapa entero Es muy parecido Entonces te pierdes mucho Porque no hay mini mapa Yo nunca he jugado Y todo el mundo No hay O sea que no sabes por dónde ir A lo mejor te quieres Hostia, por aquí no es aquí Yo por aquí Hostia Sabes que no va Sabes que has pasado ya por aquí Porque si no te han matado Los enemigos están muertos ¿Pero no te vuelven a reaparecer? Es enemigo No, si no te paras en una Ah, en una fogata de sal Ah, vale, vale, vale Entonces si tú vas pa'lante No te has matado A ver, va, bien, va O cuando ya pasas por un sitio Y si tú vives aquí No hay nadie Por aquí he pasado ya Pero te guían un poquito Todo lo que pasa Que después de un pedazo de juego A mí la temática Es la que más me gusta Hay un guiri que está haciendo El juego loco para PC Uno te lo está haciendo Porque no está para PC Ah, no, es exclusivo de Play Es exclusivo Vaya te opinas Y uno te lo está haciendo Y está enseñando muestras Está mostrando imágenes A cuánto FPS va Está en una locura Y a nivel de legal ¿Cómo? Buena pregunta Vamos a llamarlo Eso se lo va a pasar Como cualquier juego que pasa Activision hace poco Cerró el Modern Warfare Que iba a ser motivador Remasterizado Vino a Activision A un día antes De que lo iban a publicar Los notas Se observaron entero Y dice Mira, cartita legal Cierra esto O pasa lo que pasa Y lo tuvieron que cerrar Una putada ¿Cómo ves los videojuegos actuales? ¿Los ves bien? ¿El futuro? ¿El camino que va? Pues mire Yo ahora me he comprado Una carpa de virtual ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cómo se llamaba? ¿Las Oculus Rift? Las dos ¿Las dos? Sí, creo que es el D La tercera es la Oculus Puede ser, puede ser Estoy perdido La verdad En la realidad virtual Estoy perdido Si no me equivoco Es la Oculus Rift La segunda La tiene un cojita mío Estuve jugando En su parte Digo, era ¿Ah, qué juego es este? Un juego de Rodeo Call of Duty Sí Pero me acuerdo el nombre Porque eran en inglés Y yo en inglés El inglés yo no me he llevado No, no Y yo creo que es Que es la hostia Yo que no me he marido Con esas cosas Me flipa Vas tú con el mando Y el juego Ese era hiperrealista Súper, súper realista Aquí para la pistola Vas a la mano derecha A la pierna derecha Con la pistola Se hacen atrás ¡Hostia! El fuzil ¡Coño! ¡Catuchera! Una correa Que tiene granada La coge La quita La tira ¡Coño! ¡Catuchera! Además Dos tiros, tres Están muertos Tienen la cabeza afuera ¡Coño! Tú cargas el arma Tienes que tirar De dentro Para que la bala entre Y ya puedas disparar ¡Coño! Si no quitas el cargador Antes de que se acabe Tienes una bala A la recámara De ese cargador Que has tirado Y tú decides Empieza la partida ¿No? Vale ¿Cuántos cargadores Te quieren llevar? Dos Tres Eso es lo que tiene Para toda la partida Entonces ¿Pero qué es Guerra moderna? ¿La segunda guerra mundial? No Una guerra Armas normales Actualidad ¿No? Actualidad Y todo eso Actualidad Y ¿Qué más? Ah, sí Claro No te sale cuántas falas te quedan Tienes que quitar el cargador Y mirarlo ¡Hostia, tío! Una ha pasado Una ha pasado Y se puede jugar Multigogador Si luego tenemos las gafas En tu casa y en la mía Podemos jugar Un par de jueves Y un par de jueves Yo me estoy probando Y no es tan caro No es tan caro Entonces era aquí Un par de meses Y me da Estrope Y Los videojuegos En día ¿Cómo los ve tú, tío? Si no fuese Por los micropagos No sé Una empresa Tiene que ganar dinero Tiene que ganar dinero Es asqueroso, tío Pero yo No lo veo mal De esto O sea Lo que sí veo Es franquicias Con Y Que ya están Desgastadas En todos los años Te quieren sacar un juego La noticia que me mandaste Del Shadow Ah, sí Que se ponía ya Me parece Súper bien Que atrasen La salida del juego Si lo van a Seguir mejorando Porque tú no puedes Sacarme un ases inscritos Año Y encima Un ases inscritos De Doscientos millones de horas O un mapa enorme Es que nada más Que tú lees cuatro pasos Y de repente El personaje no te da piernas Yo de decir Que nunca me ha pasado Eso lo haces Increíble No No se me ha pasado Bueno, pero cuando tú Juegas en PC Puede ser Puede ser Puede ser Porque yo Por ejemplo Con el Ciberpunk Cuando lo jugué Play 4 Agüita Claro Yo también no jugué Ciberpunk Agüita Cuando yo me lo pasé Yo me lo pasé Y yo iba Tú te lo pasaste El día de esa liga Te refiero Cuando salió el juego Lo jugaste Los millones de bug Yo disparaba Sin armas Ciberbug 1977 Disparaba sin armas Hostia Lo otro Ibas en el coche Y se veía Como que Tenía las manos Por fuera Del guante Es que yo veo Muchas veces Ya los videojuegos Sacan juegos Pero En plan Tanta cantidad De juegos Que no dan lugar Tío Eso han dicho Hoy he visto yo Un video del Euro M Sí Que hablaba de eso De Que ellos Han sacado Muchos juegos Bueno Porque le ha salido El Wugong Ha salido ¿Cuál salió Antes del Wugong? Bueno Ahora va a salir El parking Zero De Dragon Ball Péase de juego Espectacular Ni un comentario ¿Sabes? Salen muchos juegos Que son buenos Y te lo sacan a la vez Sí, sí Claro Pero el problema De Assassin's Creed Ahora mismo Ahora mismo Ubisoft Está en la mierda Está en la fucking mierda Yo soy el tonto De los Far Cry Yo me he pasado Todos los Far Cry Pero aparte de eso Ubisoft Ahora mismo Está en la mierda Y Yo no sé Por qué ha sacado Ahora El Shadow Para El año que viene Sabiendo que tiene A dos o tres juegos Grandes En esa época Porque creo que era El febrero ¿No? Cuando la noticia Sí, a principios del año Y yo Ha hecho una cosa muy rara ¿Pero cuáles salen también ahí? No me acuerdo Pero son juegos Que se conocen Y estuve viendo La gente en los comentarios ¿Cuál es el Call of Duty 9? ¿Sabes? Este mes Este mes Sale ya El Call of Duty 9 En octubre Creo que a mitad de octubre Creo que era Sale ya Y Ubisoft Está en la mierda Ahora Sony El Concore este Vaya Vaya cagada Vaya cagada Pero brutal Vaya cagada Que se haya comprado El juego No, no Pero la han devuelto ¿Han devuelto el dinero? Han devuelto el dinero Es que la han devuelto Y lo dijo Comunicado Mira Se va a devolver El dinero del juego Pero que eso es lo gracioso Que los notas Que le han comprado físico El juego Le han vendido en Wallapop Por 100 pavos O 120 euros Porque el tema del coleccionismo Hace de que Hostia Un juego que salió Pero se quitó Pero ahora Y son tontos Que eran un vende ahora Y eso se esperan unos años Claro, claro ¿Tú te acuerdas del juego este? Que hace poco Era un juego de supervivencia Como el DayZ Tal y cual Que fue un espectáculo La gente empezó a comprar No estaba terminado El juego Un montón de bugs Es que no sé cómo se llama Y el estudio cerró No sé si te acuerdas De esa noticia Yo creo que me suena Un poco que se llama Como el fiendo verde El green No, ese es otro El green Ese es el que está en la selva ¿No? Ahora, ese no Ese no Otro Pero que estabas en la ciudad Y era estilo Y yo Como DayZ Totalmente Que tenía que equivocar Ah, sí Coño, sí Que era amortiguador Ah, ¿no es ese? Sí, sí, sí Bueno, por la empresa El otro día Que se veía que flipa Ahí está Que mostrame un vídeo Y todo el mundo flipa Yo me acuerdo ese día Que mis colegas Me han enseñado Y yo no sé Qué juego este Me han enseñado Lo veo Y yo se ve Es una tienda Agachada Ese, ese Tremendo El estudio cerró Por otro Pusieron un comunicado Y se dirán A ver si necesitamos 15 mil dólares Para reactivar el estudio Y hacer otro juego nuevo Y la gente Dolando dinero Pero es que la gente Compró el juego Y la empresa No ha devuelto el dinero Los de Concord Por lo menos La han devuelto Y tú eso no puedes En Steam Tú puedes Actualmente Tú compras Juego en Steam Y tú tienes Máximo Dos horas Y unos días De Si tú te lo compras El lunes Tienes tres días ¿Qué culpa tengo yo De que la empresa Cierra los juegos? Eso seguramente estará En los derechos Y condiciones del juego Cuando tú lo compras Me imagino ¿Tú te lo has leído Alguna vez? ¿Yo? Claro Todos dos Yo todos los días Leo las condiciones Y juego De todos los juegos De no sé cuántos juegos Yo me los leo Está claro Eso no es eso Eso me pareció A mí una estafa Y se ríen De los chavales Que compraron el juego Porque Son igual Con Concord Que yo Me acuerdo Que yo estuve Viendo la presentación De Concord Digo Este juego No vale para nada Yo que Me gusta mucho Overway Yo hice una cosa A ver Estando un juego Como Overway Tienes que sacarte Un juego muy bueno Que es la competencia Y Overway es gratuito Y Overway es gratuito Y ese costado Va a ser tapado Por lo menos Que juego Va a sacar tú Que la competencia Ni de coña Ni de puta coña Olvídate Es flipante Es flipante Vamos a leer las noticias Que por aquí tengo A ver que te parece El Game Pass Mira aquí son los juegos Que tengo instalados El Crash Bandico Pero tengo que pasar ¿Has jugado al Mafia tío? Si Me ha pasado 3 Si Si Pues tengo que jugarlo Me parece un juegazo El 1 y el 2 El 2 Esta te la he jugado Porque es más mundo abierto Que el 1 Si Pero son 2 juegazos El 3 Está bien Mira Esta noticia ¿Has jugado a los Horizon? Si ¿Qué te parece? Horizon Zero Dawn Anuncio en remaster Que sale el mes que viene El Zero Dawn es el último El Zero Dawn No Es el primero Es el primero El Zero Dawn es el primero Si ¿Te gustó? A mi me gustó Pero se me hizo pesado Se hace pesado Se hace pesado Se me hizo largo ¿El 2 lo jugaste? El 2 lo jugué Yo después no me lo pasé ¿No te lo terminaste? La historia está chula Pero es lo que tú dices Se hace pesado Si Es que se me hizo Se me hizo muy pesado Por un remaster He visto una imagen Y la verdad que hay Que hay mucho cambio Sobre todo en la luminosidad De la cara de Aloe Pero ya O sea Es que ese juego Ya cuando salió Se veía bien Se veía que flipa Entonces ahora mismo En remaster ¿Qué te parece a ti? ¿Sacada de dinero? Sí Hombre Sabrá No hay tanta gente Que lo va a pagar Yo no Desde luego Pero seguro Que hay tanta gente Que lo va a pagar Es que Sony no ¿Qué hace Sony? Yo estoy viendo Que últimamente Se invierte mucho En remaster ¿No? Es que eso Por ejemplo Es verdad A ese si le tengo yo ganas Que en remaster Del Metal Gear Que va a salir Sí Bueno Pero claro Es que tú estás hablando De un juego que hace Pero ¿Cuántos tienes Horizon? Yo creo que un paná 5 o 6 años Y no Yo los veo Tío Que tú me hagas Este me lo pasé yo En Play 5 Ya Porque lo tengo Bueno Ah sí Es verdad Porque lo añadieron Es verdad Es verdad Yo me lo jugué En el 4 O sea No tenía fallo Yo me lo jugué Porque Por probar El producto De PlayStation Now ¿Tú has jugado Tienes PlayStation Now? O Lo tuve en su tiempo Pues igual Lo vi Y digo Hostia El PlayStation Now Vamos a probarlo A ver qué tal Y estaba el juego Digo Póngelo Yo porque un coleguita mío Fui a su casa Y me dijo Yo iré al juego este Que está en el agua Vamos a jugarlo Lo vi Me llamó la atención Digo No voy a pasar en mi casa Y Este sí me lo pasé Pero el El segundo De PlayStation De PlayStation La historia está chula Lo que pasa es que Se hace muy El sistema de combate No me hace No me llega a mí A coger El combate es muy básico Esquiva, esquiva Golpea Esquiva, esquiva Golpea Y poco más ¿Sabes? Sacada de dinero ¿No? Vamos a decirlo así ¿No? Un poquito Venga A ver A ver Venga Japón Algo del mundo de Japón Me encanta Me encanta Me pasé El Gohoshima Impresionante Una pasada Un pasote De juego Además Puede ser Que sea el de los juegos Más o no le ha hecho Vamos a decir la noticia Sakerpan anuncia Gohoshyotei Para 2025 Que esto se anunció En la conferencia De hace poquito Que no me acuerdo Como se llama ¿Cómo se llama? PlayStation PlayStation Games O algo de eso No me acuerdo Award No, eso no Eso son los premios No me acuerdo No, si Ya me su puta madre Seguramente está aquí La noticia ¿No viene aquí? No, tío ¿Qué dice? ¿Saldrá en 2025, eh, tío? Sí, sí, sí Es que es muy chetela El 1, tío El 1 fue increíble El 1 a mí Eso es un paso A mí me encantó La historia de Sakai Me frustré mucho Con su tío ¿Lo mataste? Sí Yo también No No, mentira No lo maté ¿No lo mataste? No lo maté Porque le dije Si soy un fantasma ¿No? Lo que le decía es Ya que soy el fantasma De Tsushima Me seguís siendo Hostia, yo lo maté Es traición, tío En la familia Yo no lo maté Yo no lo maté Digo, al calado Por perro ¿Te gustó la historia? Me encantó La historia me encantó Me gustó mucho porque ¿Qué apartado le saca tú Al Gohoshima? Yo, sobre todo La ambientación Porque lo clavaron Los notas El State of Play Es State of Play Que por cierto Fue el único juego Que mereció la pena Ah, y otro más Hay otro más Otro juego Del State of Play Que mereció mucho la pena ¿Tú no viste lo que pasó? No No, yo estaba trabajando Que se filtró Ah, se filtró Yo me meto en la Play Sí Y hay un apartado En la tienda Que se llama State of Play No puede ser que lo publica Y salen los juegos Que enseñaron Menos cuatro Hubo cuatro juegos Que se mostraron Uno de ellos Era este, creo Que no salían Pero salían todos Dentro de la tienda De la Play Que no es que hubiera Una filtración De Pedro En Play Y que la subió a Twitter No, no, no Que yo en mi casa Me metí en la tienda Y pone State of Play Y yo no caí Hasta que después Lo vi en Lo vi que Yo vi en el directo Del Reyes En Nike En Nike A mí me llamaba la atención Este Y como yo no vi la conferencia Porque como le decía Esto creo que era A las dos de la noche Creo que era O algo de eso Tenía que trabajar Desde siguiente Yo me he puesto Súper temprano A día siguiente Tengo un compañero de trabajo Que es súper frictivo Que yo Es coleccionista de juego Y lo rollo Pues me dijo Yo me ha llamado la atención Este Y otro más Digo El otro más ¿Cuál es? Y es un rollo ¿Has jugado a Little Night Mike? Sí Vale Pues ese rollo Pero ¿En VR? No En VR no El rollo Pero Ambientación De pesadillas Ante Navidad Claro ¿Estás con las vidas? Más o menos Y yo Guapísimo En VR creo Sí Pues me acabas de dejar de la vida No sé No sé Pero ya te digo ¿Qué cositas apartado Le sacaste tú a A mí la ambientación Y la música La ambientación La música La movilidad Cuando tú ibas con el samuel Y con la espada Ibas con el de esto De el campo Cuando ibas Con el caballo Cruzando un campo De flores Ese De lila Morado Es un guapasote O cuando llega Que es como Ya en el otoño Las hojas marroncitas Los cerezos cayendo De las hojas De largo ¿No? Pero es que todo Porque después ¿El sistema de combate ¿Te gustó? Me gustó Me gustó mucho Me encantó El tema de Segundo Mira dime la verdad ¿Jueva tan difícil el juego? Sí 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 Todos Me mataban un montón de veces De hecho Sí porque este juego Creo que te mataba De un golpe ¿No? Sí en difícil Te mataban de uno O de dos En dos golpes Me mataban De dos golpes Ahora Depende de tú también Como tú te mejorabas En largo de habilidades Sí Podía tener más vida o menos Pero a mí no Daba igual Te mataban súper rápido Me mataban viejas de veces Con los juegos Y me ha costado Pasármelo Lo empecé Me frustré Lo dejé Y hace poco Y hace poco que te lo comenté A ti Fue cuando lo volví a empezar Desde cero Es verdad En el gimnasio me lo dijiste Desde cero Es verdad Es verdad Y arranqué Y no lo puedes enter Pero porque solo me centré Pasarme con Ushima Y esto Pues a mí me pareció Espectacular Y la historia me parece Espectacular Y yo voy a full Con Sakai No sé por qué El tío tal capullo Me déjame Yo le voy a decorar a ti Sí El chavalito está haciendo Todo lo posible Por salvar a dos mundos Y ahora tú No Es que el adónomo Ahí está uno por detrás Acaba de salir A salvar a toda la puta isla Hermano Me lo estás contando Y te saqué a todo Porque le he pegado Una cuya A una con las pardas Pero esto es todo Hostia tío A mí me encantó Yo Ese juego A mí Pasó ¿Tú has jugado en Play 5? ¿Estás jugado en Play 5? Es un paso Yo no he visto Una mejor Y no sé No sé por qué No sé por qué no se llevo El tío Algún premio Yo lo flipé Yo lo flipé Yo creo que con el El del Gino ¿No? ¿En ese momento Que no salió No porque Este salió en Play 4 El Gouttushima Play 4 Ah ¿Qué? ¿Entonces que vos Estabas luchando ahí Tío Pues ahí salió El Gouttushima Salió el Primero Del Horizon Ah El Forbidden West ¿No? Ah no El Horizon De Lodown Vale El primero De la Opa Vale a ver Ese año Fue duro Después Echale cosita La verdad que sí ¿Y qué piensa? Yo creo que Está de la Igual Yo creo que Está muy guapo Es una mujer ahora ¿No? Sí Una vagabunda Creo ¿Una vagabunda? No he visto trailer No he visto trailer Cuenta 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 Una vagabunda Y vas con dos katanas ¿Dos? Hostia Lleva dos katanas Creo que vas a llevar Un acompañante Que es un lobo Un lobo Sí Porque si ve en el trailer Como que como tú Eres vagabundo Y estás buscando Donde comer Y demás Como te encuentras Con un lobo Que está en tu misma situación Yo tengo un tatuaje Un lobo Yo tengo un tatuaje De cuatro lobos De cuatro lobos Tu hermano Familia me imagino Eso significará Aunque el lobo También significa mucho Solitario Puede ser también Sí El lobo solitario Pero se dice Que un lobo solitario No dura mucho Pero bueno Volviendo a A mí me gusta Enlaza a cosas Esos son los bolos Posca Yo enlazo a cosas Y ahí está Pues se te encuentro Con el lobo Y yo creo que Hacéis como una amistad Creo Porque no se ha visto nada Pero Yo lo he visto traje El lobo te gruñe Tú le das a hin Bueno, también Yo te ayudo Tranquilito Compete tú A la persona Buen rollo Y yo creo que va a tener Eso como novedad Son Este juego es Después de Como Tsushima Creo que son unos He visto por aquí Uno Uno Son Sí Nos lleva al Japón En el año 1603 Tiene pinta de Tiene el trailer Si lo quieres ver No, no A mí no me gusta Ver los trailers Apenas Que me A mí me dice mucho Me dice mucho Si veas el trailer Con gameplay Te me vas a poner Una película Que esté guapita Cinemática Eso flipas En la mierda Claro No me vale para nada Pero si tiene un poquito de gameplay Me gusta ver lo que voy a jugar Claro Por ejemplo Eso es mucho Activision De meterte cinemática Por ejemplo Con Diablo Claro ¿Te gusta Diablo? Me encanta Diablo ¿Has jugado al 4? Juegalo Ya, ya, ya Juegalo Porque no está para play ¿No? Hostia, pero no sé Creo que no Ah, ha salido Ah, claro Yo creo que no va No está para play En game para ti Claro Qué espectacular Claro, pero por ejemplo Tú no sabes que El Diablo, por ejemplo Es un juego que se ve En vista desde arriba ¿No? En vista cenitada Tal y cual Y yo te pongo la cinemática Descargándote a un puto Demonio Infernal Y tú dices Yo vaya pedazo de a Tiene la luz y río De alguna manera Te ve Desde arriba Y ya no te hace tanta gracia Porque a ti ese tipo de juegos No te mola Totalmente O te pongo Una cinemática Que te caga Y lo gratuito Son los de WorldCland ¿Sabes? ¿Ya jugó a Legend Pipe? Sí ¿Has jugado mucho? Me gusta Me gusta mucho Este tipo de juegos Sí Ah, bueno Sabrás que está El Mythology Remasterizado Sí Y el Legend Pipe Va a salir para el juego Sí Uff, estoy deseando El 17 de octubre Si me está haciendo de ir No me la has descargado ya Para que me avisen Sí Y el Pokémon Tío De Movi también De abrir cartas Y sobres Lo vi Pero se los va a descargar A su puta madre Es abrir cartas Y coleccionar cartas Cada día te van dando Dos sobres Ese juego está hecho Para que pagues Para que pagues Si a mí en un día Me va a dar un sobre Pero tengo la posibilidad De tener cuatro Pagando un euro veinte A ver, a ver Está claro, está claro Es un saca cuarta Entonces ¿Qué más? Es normal Es que eso Eso es el pay to win Venga Siguiente Uff Eso es igual Es que todo lo que tenga que ver Con Japón Me llame, me llame Assassin's Creed Shadow Se retrasa hasta febrero de dos mil veinticinco Vamos a hablar un poquito De Assassin's Creed Ya sé que tú eres fan Por eso vamos a hablarlo Te la he tenido preparada No, por lo tanto Yo sé que te mandé la captura Pero te la tenía preparada Para esto Sí, pero Yo lo que te dije También me parece bien Una intervención Para mejorar los juegos Vale Vale A mí también me parece bien Yo siempre que es un juego Que se retrasa por algo Y encima lo digan Mira, vamos a retrasar por esto Para mejorar Corregir errores Está bien hecho Está guay Pues después Lo sacas antes De tiempo Lo que sea Y tiene mil fallos Tiene que meterle Cuarenta actualizaciones Una de ellas Pesa dos teras Y hace la play Y explota ahí Tiene muy buena tinta Me gusta que haya Dos personales Unos dicen Sobre eso Vale Que es lo que leí en Twitter Unos dicen Que lo sacan Para dos mil veinticinco Porque Ya cambia El año de facturación De Ubisoft Y no cuenta Como para este año Fiscal Lo que quiere decir Que lo pasa En el año de 2025 Aparte de declarar menos Es las ventas De 2024 Porque Se han reservado Creo que eran Cinco mil unidades Eso que te quiere decir Que se está decayendo La saga La saga Sin grillar Que la burbuja Ya ha explotado Yo es que creo Que habría que ponerle Un tope Pero Te pregunto En plan Ya no saques más Aunque es decir Que la gente lo decide Si yo Porque no saca uno Del Japón Y todo el mundo Lo decía Pero yo pienso Que ha llegado tarde La del Japón En el Mirage ¿Tú sabes qué es lo que yo digo? Que yo espero Que cambien la fórmula Que la fórmula De estos tres últimos Que la cambie Que no es igual Pero es que si volvemos A la anterior ¿Tú querías la anterior? Porque la anterior Estaba en el Mirage Y en el Mirage La gente Yo no Yo no Es todo el mundo Lo que yo he hablado Y en el Mirage Tiene antiguo Lo mismo que yo Que Rubio ¿Sí? El Rubio A mí no me pareció Que el Mirage Fue ese volve A una casa inscribida No Y yo pues todo el mundo Lo dice Yo no Para nada ¿Y qué te parece El Samurai de color? A tope Porque es una historia real Es que la gente Se queja de eso Y yo he estado leyendo Información La gente se queja de todo Si hubo un Samurai Que era negro Y fue famoso Y conocido ¿Por qué no vamos A hablar de esa historia? ¿Sabes? Te gusta también Que estés con O sea Yo no sé Cómo va a ser el juego En sí Si el juego va a ser O tú coges un personaje Y después Imagino que podrás ir Porque hay misiones Que son más de sigilo ¿Te gusta eso? Yo prefería que Primero la historia Con uno Y después otro Yo No lo veo mal Pero si es verdad Que me gustaría Que me dices la opción A pasarme al juego entero Con uno Eso es lo que pienso Que tú puedes ir cambiando Cuando quieras Guay Sí Pero que si yo quiero Me pasa el juego entero Con uno Es verdad Que el juego está hecho Para que en ciertas circunstancias No puedas usar A Yasuke Que creo que es el Samurai Hostia no me acuerdo Ni de puta coño Y porque son situaciones de sigilo Son de subir tortejados Se entiende que él Va con la armadura de Samurai Un tío lento Un tío lento Y la otra es la ninja Claro Y la otra es una shinobi Así que Guay Pero que si Me lo tengo que estar Pasada con todo Que no tengo que estar Obligado a usar Si Yo no sé Sin crimen Nunca Yo Decir Yo lo normal Matar un par de yajen Y apadazo Ninja y todo Si yo soy el primero Lo mato Sigilo Y ya cuando me van viniendo Vamos a todos para A ver Y eso es todo Pero A ver A ver Como va a ser ¿Tú vas a jugar Tencho alguna vez? Tencho De ninja ¿No te suena? Hostia juegazo Loco Tencho Para que es de play ¿Sabes? De play 1 ¿Sabes? ¿Te suena? Este juego Ojito Ojito al dato Ah Si Si cabrón Claro Si Con Rikimaru ¿Qué es este? Si Si Rikimaru Claro En el momento Que has dicho Rikimaru Si Le he hecho un montón De horas Este juego Este juego Me encantaría Que lo hiciesen Un remate Un remate Este juego Si se merece un remate La verdad Yo hace poco Me lo pasé a los dos Ninja Guard Ninja Gaiden ¿No? Ninja Gaiden Ninja Guard Pero es lo de los chinos Y hablando de chino Como Hitler Es Ninja Gaiden También está muy chulo También está muy guapo Me pasé el 1 Me pasé el 1 Pero los otros dos no me los pasé Y estaban de oferta en el Playstation Creo Que estaban los tres juntos O Playstation o aquí Ahora no lo recuerdo Ahora Estaban los tres Y solamente me pasé el 1 Por este juego Me encantaría Que lo hiciesen Tanto el 1 Como el 2 Y yo remasterizado Porque son Flipantes Los juegos Y puedo hacerlo el juego Me los pasé En directo Aquí yo los dos En un emulador De Play 2 Perdón De Play 1 Y es un pasote Y tú hiciste yo Que guapo Este para mí Es de chico Tengo un muy buen recuerdo Aparte De juegos así En japonés Me encanta Que como nosotros No da en el Premium Juego de la Play 1 Y Play 2 Sí Pues ahí está Los Inegil Creo O se Inegil Claro Pues te puedes jugar Ardo Voy a mirar El Tencho De hecho en Vistasio En vez de dar Juego al led Hostia bien duro Es un juegazo Y aquí creo Que no había Ninguna noticia Más Así interesante La gente La queja Como por ejemplo El Samurái Samurái negro Sí ¿Tú sabes por qué Su criocrítica El Wukong? Sí ¿Por qué? Ah bueno Eso ¿Por las criaturas Podría ser? No Porque el mono Es mono Y no hay el nombre Que sea mono Eso Eso es meterte Un vez en aquí Hablando Igual Si tú estás contando Una historia De un Samurái negro Te jode El Samurái negro Sí Si estás contando La historia Del rey mono Te jode Ese rey mono ¿Tú lo vas a jugar? Por cierto Sí Por supuesto Tú no te has comprado No Pero creo que voy a esperar Porque he visto Que en Play 5 Le pegan Una bajadilla De Sí No le va Un poquito Ahora entiendo Como un juego Como el Warhammer Sí Que te carga 250 bichos En el momento No No sufre Ningún tipo De bajada Sí Pero ahora con el Wukong Mueves 4 hojas Con el bastón Y yo puede ser Que no esté bien optimizado Eso Porque del Space Marine 1 A la Space Marine 2 Creo que hay unos cuantos años Tela ¿Sabes? Y ahora Lo gracioso de todo Es que lo del Wukong El del juego este Del rey mono Este La empresa No se espera tanto Huelco 10 millones De jugadores Una pasada Es una locura Una pasada Yo he estado viendo Gameplay un poquito Y notas Cómo se sube al palo Y le ataca al bicho Y se sube más Para arriba del palo Dice yo A veces ¿Qué coño estoy viendo? Y Los movimientos Tan reales Que tienen Claro Y después Tú lo ves Y los notas Lo que han hecho Es que van a hacer Un juego De disparos De la segunda guerra mundial Eso he visto Eso he visto Es verdad Y los notas Ya están trabajando El estudio Porque yo Parece que les ha gustado El juego La verdad Que es un paso De los Wukong Y así El enemigo Que es un tigre Que tú lo ves moviendo Hay un enemigo Que es un tigre Que tú lo ves moviendo Y si tú y yo Que flipa la muerte Es que ese enemigo Han cogido a un gato Y le han puesto Los parches Estos del movimiento Y le han hecho Un circuito Para ver Cómo se mueve el gato Y tú ves Al tigre moviendo Y tú dices Es un puto gato Es un gato Eso lo mismo Lo hicieron con Strike El del gato El juego del gato Sí Lo mismo Le pusieron los parches Y dice Pues hay que sacarte para acá Es que se lame De donde comer Empieza a desbararse Y es lo mismo Y si estoy viendo A los gatos que tengo yo aquí Es lo mismo Es lo mismo Que es importante ¿Vale? Que es un poco generalizado De cómo ves tú El país El país El país Ah Bien Bien Es que va a venir Y me gusta Es que lo has dicho Y digo Olé Y has dicho después Y dice Ah yo no tengo problema Digo No hombre Yo hablo Me gusta hablar Porque quiero saber La opinión de los demás Y yo en mi trabajo Hablo normalmente Con mis compañeros Sobre esto De cómo va el país De cosas que A mí me parece Que Primeramente vamos a hablar En general Ya vamos a ir parte por parte ¿Vale? Vamos a ir parte Esto hay que Como ya desdripado Parte por parte ¿Cómo lo ves tú En general Actualmente el país? Tú eres joven Sí ¿Vale? Y yo quiero ver también Que tú lo veas Como eso Yo quiero ver con tus ojos Complicado bastante Al final Estamos en un país Donde Por ejemplo Los arquiles Tere y toda esa mierda Cada vez Su hermada El sueldo es el que es A ver Yo Por ejemplo Con el sueldo que tengo Sería incapaz De independizarme a lo mínimo En los arquiles mínimos Son 500 palos Se come más de la mitad De ese sueldo Métele luz, agua, comida Gastos del coche Total Toda la cosa Te la hay que complicar Está difícil Está difícil Está muy complicado Bueno Y Después El tema del trabajo Ahora menos te piden Sales de una carrera Te vas a un sitio A echar currículum Te piden 3 años de experiencia Acabo de salir de una carrera Tengo la carrera de cargo Hecho Tengo la nocturna de Sevilla ¿Te vale con eso? No sé No sé si tú me estás pillando Tengo la experiencia Yo me he pasado algo más difícil ¿Te vale eso? Todos los bolos ¿Te sirve? Sí Esta es la cosa complicada Está difícil Está difícil Vamos y Después la juventud Para mí cada vez Eso es otra cosa Eso es otra cosa Cada vez tú cada vez Vale menos Y cada vez está más perdida ¿Cómo ves tú a los juventud? Esa Ah, no Tú los ves Y tú eres el primero que los ve Porque entran al gimnasio Muchos chavales jóvenes Llegó un chavalito De 14 años Con su colega ¿Cuándo pueden? Yo te lo pregunto Pero no me acuerdo ya En plan ¿A partir de cuántos años Pueden practicar MMA? Tú los aceptas en el gimnasio A no ser que tenga autorización No No lo quisieran A mí me viene un niño con 14 años Que se quiera apuntar ¿Pero no te necesitan Autorización de los padres? Hombre, yo estudio Que si el niño viene Es porque lo ha traído el padre O lo que sea Ah, vale De esta forma cuando Si es menor Cuando yo le cobro Cuando yo necesito Los datos del padre Ah, vale Pasa cualquier cosa Ahí tengo que llamar al padre Vale, vale Y eso Me vieron dos chavales De 14, 15 años Uno de ellos Con una capucha Puesta Y un collar de oro En serio Un collar citajen de oro Y el otro igual O dos o tres collares No, que nosotros queremos Pa' pelear en MMA Así Y los miro Y digo Pero usted estáis en el colegio todavía Y me salió solo Se quedan los agentes cortados Y digo Bueno, que no tenéis Después de dejaros cortados Que no tenéis Y no me vamos a empezar por ahí ¿No? Que no tenéis 13 años No, 13 no 14 Y digo Ah, 14 Wow Y nada La cosa está cortada La cosa está cortada Porque los animales Se alimentan de cosas Que están mal Ya de por sí ¿Sabes? Que te alimenta Escuchando un tipo de música Que habla de este tipo de cosas Que si ahora Todo el mundo Son unos maleantes Que si Entonces tonterías Y al final Te crees eso Si se crían Comiéndole eso Pues va a crecer con eso Y Todas las pandillas De niños Con 13 años Todos de negro Encapuchado Con un bolsito de bushi Con un bolsito Y si tú A donde va el país Si pudiera tirar una granada De hecho Bueno, está la cosa Está la cosa complicada Después no quieren estudiar No quieren trabajar ¿Por qué crees que no quieren estudiar la cabeza? Pues no sé No sé Yo es que ¿Hay falta de motivación? ¿Tú tenías motivado a los profesores? Mira, yo nunca he sido bueno estudiando No he sido malo No he sido malo No he sido malo de bien Siempre he estado ahí En la cuerda Entre 5 y 6 ¿Vitada, no? Sí Como yo Ahí está ¿Va a probar? Sí Llego un momento En el que no me he estudiado más Y ya está Pero A mí mi padre Siempre me inculcó Mi padre y mi madre Me inculcaron una cosa Muy fácil O estudia o trabaja Ahí está Pero así de simple Sí, sí Está claro Tú no vas a estar Viviendo en mi casa Tocándote los huevos Ahí está Negativo ¿Vale? Pues A mí me da la sensación De que eso hoy día ya No hay No hay por el mismo motivo De que Un padre no le pueda dar Una bucatica a su hijo Así de simple Porque un profesor Riñe a un hijo A un alumno Y el padre Riñe al profesor Cuando a mí me decía Mi profesor Que vaya a llamar a mi padre Y yo me cagaba No tenía donde esconderte, ¿no? Yo vivo No, vivo yo ¿Vale? Porque esos respetos Y esas cosas Para mí se van perdiendo Y cada vez no Yo pienso que se van perdidos Y yo esto es muy simple Yo cuando jugaba al fútbol Llegaba a los mayores Y yo que no tenemos Dito de la pista Ahí está Y soy yo Que estamos antes Escúchame Que da igual Ahí está Que te vayas para allá Que me da igual Que aquí vamos a jugar nosotros Pues ya no pasa ¿No? Pues ahí con todo Con esa tontería Pues así con todo Entonces Va a cuesta abajo Sin frenos Y tú Por ejemplo ¿Qué método pondrías, tío? Un plan Algo así No sé Yo como que Es que como que la ley La ley los ampara Sí, como tú has dicho La ley los ampara O sea, el método Sería cambiado Una cuanta de leyes Pero Igual que con el tema De las ayuditas Y con todo Al final Es que es normal Que no quitan trabajar Es que es normal Que no quitan trabajar Porque si yo puedo vivir Con esto Con esta ayuda Con esta otra Y algo otro Cuando yo puse así De cojado ¿Para qué me voy a meter En un trabajo Que tenga que estar echando 12 horas Para cobrar Siguiente euro ¿Para qué? Qué necesidad tengo ¿Sabes? Y después La gente Yo, por ejemplo El primo de Naira Trabaja Tiene un restaurante Y es lo que dice Que por ejemplo El tema de Ah, ese es el de El del somo de temporada A temporada En cama, ¿no? En cama Ahí Ese para allá del pino Tengo que ir Tengo que ir Bueno, me acordé el otro día Porque lo pusiste en Instagram Digo, hostia Tengo que ir para allá El tema de los camareros Y todo O sea, ya la gente No adquiere la hostelería No, es que la hostelería No es potencioso Es un trabajo más Y si Si tú me dices Que tú tienes Siete marches De siete carreras distintas Y me digas No, es que la hostelería Pues mira, te lo puedo pasar Pero ¿Qué quieres decir? Trabaja la NASA campeona ¿Sabes? Y Mucha gente cada vez más delicada Es una pompa Sí, tío Yo lo veo Este trabajo no Yo lo veo De cristal, tío Yo veo a los chavales Hoy en día De cristal ¿Sabes? Vamos, que tú y yo Nos sacamos cuatro años ¿Verdad? Que tampoco hay mucha diferencia Pero yo El tema de Pues sé Mis hermanas Cuánta gente conozco yo La verdad De mis hermanas Que han pasado por depresión Que no sé qué No sé cuánto Pero ¿Dónde nace esa depresión? Eso me gustaría Saber Y Parte Yo creo que El tema de las redes sociales Hacen muchísimo daño Mucho daño Porque también vivimos En una sociedad Donde la imagen es crucial Para mí Por suerte no A mí Tú sabes diferenciarla Claro, no Y que Yo soy un tío Que nunca más Influencia Lo que me diga la gente Naira me tiene complicado Ponerme un traje Para ir con la boba Porque Tío Es que no Es que me da igual ¿Sabes? O sea Que no Que no Me venda la moto Y soy un tío Que Yo lo veo de cristal Yo lo veo Que cada vez Lo estamos haciendo Más tonto Más amariconeado Sí, sí Pero ¿Por qué así? Porque es que ahora Lo guay es Subir una foto A Instagram Que tenga No sé cuántos mil Me gusta Tener la cuenta No sé cuántas reproducciones Y si no me sale Vaya tela Y vi noticias De que los niños Entraban deberes Porque me mandaban Muchos deberes ¿De qué han flipado? Y yo me acuerdo Que a mí me mandaban deberes Y la chupa Y yo y mi madre Yo recuerdo Lo de veces que mi madre Me ha encerrado en el cuarto Decirme Hasta que no acabe Y no sale Y no sale Y así de fácil Y yo hacerlo A lo mejor por la noche Porque no me he acordado Y tenía que ir Por la noche Y se acercaba a mi padre En mi cuarto Y decía ¿Qué? Haciendo lo de ver ahora ¿No? Ahora no tiene la noche Y yo sí No me he acordado Pero ahora no Ahora tío No sé Y como tampoco se puede decir nada Porque tú dices algo Y cuidado Que viene el asunto De De Los justicieros Místicos Vienen a decirte Cualquier cosa Totalmente Es que yo y una Los jóvenes chavales Y yo los veo tío Y los veo muy perdidos O no están motivados O es que a lo mejor No los motiva Y yo sé A lo mejor el padre Tío no los motiva O Y yo no le da el golpe De realidad Y yo Mi padre me decía A mí Si tú no quieres estudiar Si tú vas a terminar Como un Con respeto a todo el mundo Que son barrenderos Pero antiguamente Ser barrenderos Era lo peor Si vas a ser un puto Barrender O vas a ser un pobre Claro Y me lo decía Tan claro Que ahora mismo Se va a rendero O cobrar Bien O le pasan Por ejemplo Pero tú dices Yo que vas a ser Un puto barrendero De mierda Y me quedaba A 100 o 0 Y se ponte a estudiar Ahora mismo No Mi padre me decía Y si tú no quieres estudiar Vale Va a estar en el taller Conmigo Levantando hierro Todo el día Claro Todas las dos opciones Que me llaman a mí A mi hermano mayor Y a mi hermana A mi hermana Están estudiando Y el día que no quieran Estudiar Poder trabajar Y es que no hay más opciones No, no, no Porque la vida es eso O sea No, es que Que si tú por suerte Has vivido En una familia de bien Pues bien Vas a tener que dar ayuda Y a menos Tu padre tiene una empresa De no sé qué cosa Que tú vas a arreglar Todo para adelante Pero yo La gente normal Por así decirlo O estudio O trabajo Pero a mi vida El cuento Y yo me había Servido mucho El cuento Coño Yo vete No me siento escuchado Lo voy a decir No me voy a pagar No Planteándolo bien Yo te veo yo Me voy a poner A dar vueltas En la rotonda Hasta que entre Un nota ¡Bim! Hostia, tío Y yo Es que está Está mal Está mal ¿Cómo ves tú El país De aquí A 10 años 10 años Tampoco son muchos No Yo creo que No sé Que tampoco Va a cambiar mucho Yo tengo Dos colegas Que dicen Tus colegas Más o menos Son de tu edad O Sí, sí De mi edad Son todos de tu edad Y un año más Ah, uno más Uno más, ¿no? Pero a lo mejor está El que me dice Que no, que no puedo Como menos sola Yo no lo veo tanto ¿No? Sí Yo no lo veo tanto Porque yo creo Que el Yo por ejemplo Soy de izquierda Sí ¿Vale? Muy de izquierda Muy de izquierda Muy de izquierda Y yo este año He votado Un partido de derecha Y yo creo que la gente Pues se da cuenta Y que se puede Se puede frenar Yo no estoy A nada A favor Con la derecha No, no, está claro No quiere decir Que tú estés a favor No Yo igual No quiero acortar Eso que está llegando Porque también es izquierda No es la izquierda Que a mí me refiere Exactamente ¿Vale? Entonces Yo He tenido peleas gordas Por temas políticos Porque yo soy A mí Mis colegas me dicen Ya basta rojo ¿Sabes? Lo que me dicen Yo En full república No soy No voy a salir ahora Lo que es Todo para todos ¿Cómo se dice? Pero me salen al nombre ¿Comunismo? Sí Yo no soy humanista Nada Yo pienso que es una fantasía Que es imposible de analizar Pero si yo soy republicano, soy muy de izquierda, y cuando discuto con mis colegas, yo, que te calles que tú eres rojo, y yo, tú eres muerto, cabrón. Vámonos que nos vamos a pegar ya. Pero es verdad que a día de hoy lo que se está diciendo no es la izquierda que yo pienso que a mí me representa, entonces intento votar a otros partidos que le corten por ahí. Yo pienso que la gente que es igual que yo, puede razonar igual que yo, y darse cuenta de que lo que estamos viviendo hoy día es una puta mierda. Es que eso es lo que veo, tío, que mucha gente, que yo lo digo, claro, digo yo, yo voto al tío que lo haga bien. A mí me hizo a los huevos, en verdad. Pero aquí la gente se ríe con los colores, hermano. Pero es que ahora la izquierda está ligada a todo lo liberal, que eso hoy día tiene un peso en el mundo entero que te caga. Entonces, por todo el que quiera ese liberalismo, lo va a botar. ¿Qué me comentas del LGTBI? Venga, mojate un poco, vámonos. ¿Tú has visto el libro que ha salido de El niño Jesús no odia a los mariquitas? A los reyes, creo que es un libro que tenemos que ir. ¿Un libro que, cómo se llama? ¿Repite eso o no me entera de nada? El niño Jesús no odia a los mariquitas, creo que es, o a los reyes. No he escuchado nada de eso, tío, no lo viste. Pues se ha hecho súper viral, porque tú sabes lo que sale en ese libro. Hay un apartado que se llama El laberinto de... ¿Tú eres cristiano? No, yo no soy creyente. No soy creyente, pero en mi pareja aquí estoy muy vinculado. ¿Vale? Hay un apartado, es un libro de dibujado. ¿Ah, de dibujado? Sí, sí, sí. O sea, para los niños, sí. Porque es de 0 a 3 años. Sí, vale. Pues hay un apartado que es El laberinto del pelo. ¿Tú sabes cómo es? No puede ser. Son cuatro hombres, solo con la cama, es un niño. Así. Hostia, duro eso, no hay. Tiene un montón de demanda ese libro. Y ahora se justifican con que no, que eso es para humor, humor de adulto. A mí no me hace gracia. Vean. Dime, dime. ¿En qué cabeza cabe esa imagen? Eso no es gracioso. No, no. Para nada. Es pedofilia pura. Exactamente. Eso es de enfermedad. O a ti un montón. Hostia, tío. Ese libro no lo he visto. Viste que hay esto en Twitter. Yo creo que la única, creo, si no me equivoco, lo último que vi es que el único que se han negado a venderlo es jamón. Hostia, tío. Vaya locuro. Sí. ¿Y qué piensas? Es que no suena de nada aún. Y por ahí tiene que estar. ¿Ese hay visto un laberinto? Sí, pero iré, espérate. Actividad 6. Yo estoy viendo a un indio a un medieval. ¿En serio? Yo. Sí, sí, sí. Su cabeza. Sí, sí. ¿Y esto? Y eso. Eso es enfermizo, ¿eh? Enredo de pinto, sí, además. Madre mía. Pues sí, ahora se están excusando que no, que es un libro para adultos, no sé qué, pero pone de cero a tres años. ¿Sabes lo que significa eso? Que eso lo pueden poner en cualquier colegio. ¿Qué piensas de eso? Madre. ¿Qué piensas que a lo mejor a tu hijo? Mira, a mí el tema del LGTBI y yo... Yo lo respeto. Yo estoy súper a favor de la homosexualidad. Sí, 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 ahí está. Pero no me obligues. Es que yo no considero que un niño con tres o cuatro años ni siquiera necesite saber para lo que vale su vida. ¿Sabes? ¿Sabes? Porque ellos todavía son inocentes. Entonces... Yo la única cosa que tenía era o Charmande o Scurte. Claro. Bueno. El problema es que yo te diga a ti con cuatro o cinco años que esto vale para esto, lo puedo usar para esto. Es que ya ahí tú no sé si cambias. No. ¿Sabes? Entonces lo que... Yo ya te digo que tengo familiares, somos sociales y... 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 Y me encanta. Claro, en plan, te me llevo súper bien con ellos. Claro. La cuestión es ese extremo que te... Claro. Que te lo metes por calzado por cojones, tío. ¿Sabes? Y que después pasan cosas como ese libro. El otro día vi una cosa en Twitter también que me hizo mucha gracia. Dice, acabo de terminar la carrera de psicología y cómo yo le trato a una persona que se siente caballo o gato o perro o niño chico. Es que antes, si tú venías a una persona y te decían que me considero caballo, te decían que tú tienes un trastorno, vamos a hacer algo. Pero ahora no, ahora tienes que explicarle que eso está bien y aprender a llevarlo. ¿Cómo aprendes tú eso? Como dicen, no, no, que quiero que me trates como un caballo. Pero, hermano, como te voy a tratar, a mí no me... ¡Paja y agua! Digo, yo, hermano, vete al campo, tío. ¿Qué te voy a decir? Es que no tiene sentido, tío. Es que no... No tiene locura, tío. A mí y yo eso no me va a caer en la cabeza nunca. Y la cuestión que dicen, y yo, que te lo tienes que meter en la cabeza por cojones. Pero, tío, yo, porque es que no trazo, no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Yo tenía un profesor de biología que era muy científico. Y hace poco me lo crucé. Y no se lo pregunté, pero me gustaría que le preguntarle cómo va el tema de dar clases de biología. Tío, sería buena preguntar esa. Pues, o sea, es complicado. O sea, es muy... Y conociéndola, que yo sé cómo era eso. Sí, adiós. Entonces, me hubiese hecho gracia preguntarle... Lo que pasa es que yo iba a cumplir, iba para el banco y digo, no. Para ingresar 5.000 euros, ¿no? Sí. De los 10.000 que gano, luego vuelvo a la mitad, la otra mitad la invierto. Ah, exactamente, claro, hombre. Eres magnífico. Sabes cómo soy. Bueno, y el apartado que ahora has escuchado ya un 20 millones de veces de inmigración. Eso es que a mí no me gusta estar echado de todo por igual. No, no, eso es verdad. Yo tengo... Voy a traer al podcast a un chava que es dominicano. Un abrazo en eso a mi papi. El compañero del trabajo. Y no estás en... Yo tengo un montón de colegas. Un tío de puta madre. Y ahora por la noche trabajando en corte, lo conozco mucha gente que son tela de corriente. Sí, sí. Que me cuentan cómo viven aquí. Y yo tengo compañeros que son a los de Senegal. Sí, sí, sí. Que cuentan lo que... Las de horas que se pegan aquí trabajando, que tienen a los montes de los cuatro trabajos. Lo malo de lo que me refiero es que, claro, lo que tú me estás refiriendo es que por culpa de eso están tachando a los que de verdad trabajan. Claro, o sea, que a mí es que los que trabajan conmigo, que tratan de trabajar. Sí, sí, sí. Claro, cuando viene otro... Que llega y... Claro, yo tengo un coleguita que es de los que trabajan. Y me decidió que a mí me da más coraje del mundo. Y él es marroquí. Y él es marroquí, ¿sabés? Y es verdad. Fui decidido. Es que ahora no paran de salir noticias y nos dicen que en Barcelona. Ahora decidido. Y es que al final no está llenando tú por igual. A ver, ese es el problema. Y no son ni siquiera por el estilo. Pero es verdad que al final siempre va a resaltar un malo. Claro. ¿Sabes? Si viene un 10, la lían 4, esos 4 van a resaltar más que los 6 que no lo lían. Eso es verdad siempre es lo mismo. Eso sí, eso va a ser siempre. Eso siempre es lo mismo. Y cuando tú tratas con policías, allí tenemos policías en el gimnasio. ¿Cómo ve a los policías, tío? Porque es que yo los veo de verdad. ¿Verdad? Yo no sé la gente que quiere ser policía actualmente. Que ole sus huevos, sus ovarios. Porque es que de verdad los veo súper indefensos, tío. Porque ellos no pueden hacerle nada. No pueden hacer nada. También no reciben ninguna buena información. Son muchas cosas que hacen que al final no vamos a ver policías. Yo veo muchos vídeos y veo que ellos no saben defenderse. No tienen... Yo por ejemplo tengo el que era mi antiguo entrador. Es el local en mi pueblo. Y obviamente cuando hay algún lío o algo es el... Va de estirón, ¿sabes? Pero es verdad que a lo mejor se mete él y van cuatro. Se mete él y tres se quedan atrapilando. ¿Sabes? Porque son incapaces. En nuestro gimnasio hay un caso de un compañero que entre tres intentaron reducir a un hombre. Y ese hombre lo pegó a otro policía. O sea, por eso se apuntó al gimnasio. Son cosas que dice tú y yo. Ojo, ¿no? Claro, pero al final es porque yo, al final, si la ley no te ayuda. Claro. Si no te obliga a entrenar, si no te obliga a practicar tal cosa, si no te obliga a tener X enseñanza, pues tú, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? También hay mucha gente que al final es un puesto fío. Ese es el problema. Que mucha gente va para un puesto fío para trabajar y ya está. Sí, yo voy a tener un puesto fío donde a mí no me obligan a entrenar, por ejemplo, para que venga nada. Yo es que lo veo que la policía, por el civito, esto es vocacional, tío. Claro, debería de ser vocacional. Igual que el que es médico. Exactamente. Y tú también se mató al médico y te atiende un médico que no tiene ganas de... Que te mire la cara. Que no te mire la cara, tío. Como yo, que fui cuando me partí el dedo, que se ve yo que estaba roto. ¿Y te mandó de polvofena? No, me apretó el dedo. Dice, esto no está roto. Y me lo aprieta. Y le hago en la mano. Y tipo, ¿qué hace? Y dice, uy, dice, no, te pongo así en queso, no te pongo, no, no está roto ni nada. Fui con la radiografía, no tenía nada roto por otra parte. Digo, ¿ahora qué? ¿Sabes? Entonces, si tú, ese tipo de trabajo que es vocacional, no tienes esa vocación. Y sabes que, yo conozco mucha gente que me ha dicho, yo no, yo voy a apositar para esto, para quedarme aquí. Y aquí estoy rey. Y aquí estoy rey. Y ya está. A la gente, tú piensas que a la gente le falta motivación. Ah, me refiero en general. Sí. Tú tratas con mucha gente diaria, tú ves a muchos chavales, tú ves a mucha gente mayor, obviamente. A lo mejor unos más que otros. Yo veo a muchos chavales, aquí en el gimnasio les digo que estudien. Les pregunto mucho por los estudios, cómo les va los estudios. Y muchos me dicen que o no están estudiando o que tú sabes que me van a regular. Y también es porque, yo qué sé, no, es que no me sienta un poco de futuro. A ver, aquí, si tú tienes 13 años y estás escuchando a un chaval de 26 decir que la cosa esta te la deja un día. O lo menos tú, con esos 13 o 14 años, es que tú, vaya para ti. Para que estudie. Para que estudie. ¿Sabes? Entonces, es verdad que no es muy buena proyección. Eso después se nota en lo que es la... El tema de las jubilaciones y todo. Al final, si tú, el que se jubila este año, vive de nuestro burro. ¿Sabes? Lo que le vaya nada a él. Entonces, al final, si la gente cada vez quiere trabajar menos, no sé qué, nos vamos a ver influenciados del mundo. Y, pues, cositas que... ¿Qué se va anotando, no? Yo creo que no voy a tener jubilación. No, ni yo. Eso está claro. Yo, yo lo digo, siempre he pensado, digo yo, si aquí la jubilación hay que quitarla. Está claro. La jubilación no funciona. Es un método que no funciona actualmente. ¿Por qué? Porque antes vivíamos poco, ahora vivimos más. La longevidad del mundo en general es más larga. Tú ahora vives... Pues bueno, que vivamos más, gracias a Dios, a los 80 años, ¿no? Un hombre, 80 mujeres a lo mejor, 85, por ahí en la media más o menos. Yo, haz lo que se jubile antes. No largues la jubilación a los 67. Haz lo que se vaya antes, porque vas a ir con el tacatá. A los 70. A los 70 con el tacatá, ¿sabes? Y tú dices yo, quítalo antes y mete a jóvenes a trabajar. Y así no hay tanto paro juvenil. En una cosa, por ejemplo, que sería lo suyo, ¿vale? Y luego, obviamente, pues, yo creo que sería la mejor... Y yo creo que esa siempre la ha pensado en la mejor opción, porque ellos hacen que trabajen y los otros produzcan ya. Ya desde 18 años partir, si tienen un chaval 18 años sin cumplir, ya pueden trabajar. Y la educación, ellos, la educación no te encamina a un trabajo, ¿vale? Por mucho que hagas una carrera, lo que sea, no te encamina, porque no te enseñan... Ah, tú dices... Vale, ya te he entendido. Tú dices el método como te educan, ¿no? Que no te enseñan para estar de verdad en una empresa. Claro. Vale, vale. Yo la verdad que hice el grado medio de informática, la estoy estudiando en el superior. Yo voy a full con los datos. Porque sales del grado, te dan un trabajo donde estás en práctica, y te enseñan de verdad a trabajar, a trabajar de lo que tú quieres. Sí, sí. No que al final... Las carreras es porque se han quedado muy obsoletas, tío. Te hacen una carrera de cuatro años, te cuida cuatro o cinco años. Y lo que cuesta. Lo que cuesta es que cuesta. Y por encima, ya no es solo la carrera. Ahora te piden el máster de esa carrera. Claro. Pero son dos años, un año mínimo, creo que es. Está pegado, ponte siete años. Te han salido todo bien. Te ha pegado siete años estudiando. Sí, empiezas a trabajar con treinta. Sí. O casi treinta. Pero ya no es eso. Hay trabajo para ti. A ver. Está claro. Hay trabajo para ti. Ya no te van a pedir... Eh... Que si... Años de experiencia, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Por eso existen después los becarios. Que trabajan más que un lomao, chiquillo. Y no llegan a mil euros. Y están asqueados. Es que después no me ha caído también gente frustrada. Porque yo he hecho tanto estudiar para... Para acabar en cualquier lado, ¿no? Que yo he tenido una proyección y al final lo he hecho todo y ya no me ha acabado aquí. Al final es frustrante. Sí. Y la suerte que tiene cuando tocamos grado es que si tú trabajas bien y eres bueno y llegas a la empresa... Te puedes quedar. Te puedes quedar. Y eso ya te vale de currículum. De decir, mira, he durado un año o dos o siete meses. Pero ya tengo siete meses trabajado. Claro. ¿Vale? Que tengo de experiencia. Entonces, para las otras empresas le sirve. Pero lo que se premia, ¿no? Por así decirlo. Vamos a hacer una carrera, una carrera. Y lo que realmente después de dar a hacer una carrera... No es equivalente... No, digo, no. Yo conozco gente... Yo conozco un montón de gente que ha hecho carrera y hay pocos que trabajan de ello. Yo conozco unos poquillos también. No muchos, pero... Eso, conozco pocos que ejercen de la carrera que han estudiado. Claro. O estudian una carrera que no vale para nada. Claro. Porque ahora mismo hay un montón de carreras que no valen para nada. Ahora mismo las más punteras son temas de informática, de electromecánica, todas esas cosas. Para antes, por lo que no es mucho trabajo. ¿Sabes? Sí, sí. Pero después hay otra que dice tu... Filosofía. Mi hermana, por ejemplo, está estudiando historias. Y yo solo digo, bueno, la historia va hasta diciembre, yo quiero ser profesora. Vale, va con el objetivo de profesora. Tiene que opositar. Tiene que opositar. Si no, es... Conozco a un colega. Tiene su hermana que también hizo la carrera de historia. Estuvo trabajando en la biblioteca. En una biblioteca. Pero se cansó. Y se va a ver dónde fue. A Inglaterra. Claro. A las excavaciones. Que es arqueólogo. Es lo que le gustaba. Dice, es que aquí no hay trabajo de historia. Sí, bueno, y después hay un montón de ellos. Yo tengo conocido que son, a lo menos, ingenieros. Y se van para Alemania. Sí, sí, ahí hay trabajo. Ahí va de puta madre. Y al final, pero que no se quedan aquí. Claro, no, no, no. No te resta quedarte. Aquí no. Aquí no vale para nada eso. Y te mueres de lasco. Mucha gente. Bueno, ya estamos hablando ya la última parte. Que ya son cuarenta y dos. Ya te voy a dejar un poco un roto en pan. Una de las vidas personales. Digo yo, ¿no? A ver, tu mujer va a llegar y te va a pegar dos guantazos, ¿eh? Y además me va a pegar puente. Me va a pegar puente. Son dos cositas, dos cositas. Quiero que me definas para ti qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es para ti? Tía, vaya fumada. Esa es buena, ¿eh? Pues... La felicidad. ¿Qué es para ti? Yo creo que la felicidad es la calma. El estar en paz contigo mismo. Contigo mismo y que... No que todo esté bien, porque no todo puede estar bien. Pero... Yo soy feliz cuando no tengo nada que me pese. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, a día de hoy voy a decir que soy feliz. Por supuesto. Pero porque no tengo ninguna carga que me impida ser. ¿Sabes? Y para mí la felicidad es cuando tú estás tranquilo. Con tu cabeza, ¿sabes? Y no tienes nada que te atormenten. Ahí eres feliz. Aparte de estar bien con todo lo que te rodea y todo eso, ¿no? Bueno, buena manera de pensar eso. Está guay, está guay. Está guay. Me gusta, me gusta. ¿Eres feliz ahora mismo? Un viaje. ¿Un viaje? Un viaje. ¿De lunar 10? Voy a decir un viaje porque 10 no se puede hacer nunca, ¿no? Siempre pediría un poquito más. Ahí está. Pero aún no. Ah, guay. ¿Y el éxito? El éxito sería cumplir tus metas. ¿Vale? Yo para mí... Tú eres una persona que, por ejemplo, te pones muchas metas. Me pongo muchas metas, pero realistas. Vale. Sí, muy buena esa. Eso te lo hago yo. Eso para mí es primordial. Entonces, para mí el éxito es ir cumpliendo cada una de esas metas. ¿Has tenido actividades paranormales alguna vez? ¿Crees en los espíritus? Yo no. Es que yo no creo en nada. ¿No crees en nada? No. Soy escéptico. Escéptico. Sí, efectivamente. No han pasado cosas raras, pero que no me han rayado. ¿No? A lo mejor yo sé algo que ha pasado aquí en ese momento, ¿no? No es así, ¿no? Bueno, por lo último, ya te dejo en paz. Quiero que dejes un mensaje a esa gente que, pues, si quiere apuntar a las artes marciales, un consejo en las artes marciales y el mejor consejo que te hayan dado. Me da igual de quién hayas sido o el que hayas leído, que a lo mejor no has podido leer un consejo sin que te haya gustado guay. Pero quiero que dejes un consejo, dice yo. Una persona que no sepa nada de artes marciales y se quiera meter en las artes marciales, por ejemplo, en el club de Sutebol y Mariana, estamos ahí a tope, que dice yo, te voy a dar este consejo para que tú lo utilices. Y después, un consejo que te hayan dado de verdad, que tú y Seira, este me ha marcado siempre, para lo que sea. Un consejo para la gente apuntarse a deportes de contacto y todo eso es, primero, la seguridad que te da, ¿sabes? Si eres una persona insegura cuando practiques este tipo de deportes, ganas mucha seguridad en ti mismo. Entonces, eso te va a ayudar en tu día a día, en general. Y aparte de la confianza, la aprendes a defenderte, a superar ciertos miedos, ¿no? Que te topas a la hora de la lucha y del combate. A ver, te hace crecer para mí, me hace crecer como persona. Porque además te enseñan unos valores muy buenos para mí, que yo creo que te hacen crecer como persona. Yo creo que es uno de los deportes que te hace, da unos valores muy buenos. Y creo que es incluso uno de los mejores. Sí, sí, sí. Sobre todo el respeto. El respeto de ellos. Después, un consejo para mejorar, entrenar. Entrenar, no quejarse y trabajar. Hardball, ¿no? Un consejo que me hayan dado, amigo. Ese es duro, muchas veces... Es que, sinceramente, no he caído en ninguno. Claro, puede ser. Bueno, o una filosofía que tú tengas, por ejemplo, también me vale. Un mensajito que tú des, ya no para las artes marciales, sino para la vida en general. Para lo que tú hayas aprendido. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Que aunque te golpeen, hay que levantarse a tope. Yo... Yo diría que al final, en la vida, hay que esforzarse, ¿no? Que trata de esforzarse para todo lo que tú quieras. Tienes que esforzar para tener una casa, para ser una deportista, tienes que esforzar para cuidar a la gente que quieres. Entonces, yo el consejo que le doy es que, pase lo que pase, se esfuercen siempre y que no se rindan. Y tú tienes un objetivo que no te rindan. Eso es, por lo menos, una forma de que no yo de ver la vida. Me parece perfecto. Pues nada, señor, aquí lo dejamos. Como siempre, Dios mío. Gracias, te dejo en paz, ¿eh? Y nada, cerramos por aquí, vale.